Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 181 La respuesta correcta, Tangshan saltando de ira. 45. Hay varias personas que piensan lo mismo que Lin Yeu, como Vividong de Wundian, Ninh Feng Zidekibao Liulizong y Dai Tianfen de la familia real de Xingluo. Sin embargo, la razón por la que estas tres personas también sintieron que la familia Bifósforo se extinguiría no fue porque, como Lin Yeu, sabían que no había un maestro del alma serpiente Bifósforo durante el período de la secta tan inigualable. Y fue simplemente porque Lin Yeu hizo en la última transmisión en vivo cuando expuso a Tangshan que los cuatro clanes principales siguieron a Tangshan y se extinguieron en el futuro. Ahora que los cuatro clanes principales han seguido a Tangshan hasta su desaparición, con lo que Lin Yeu siempre decía sobre la hipocresía y la desvergüenza de Tangshan, es difícil para la familia Bilin no seguir los pasos de los cuatro clanes principales. En cuanto a la respuesta a esta pregunta, algunas personas piensan que la familia Bilin entrará en declive. Debido a que no hay una familia que dure para siempre, incluso si la familia Bilin se encontró con Tangshan, el futuro dios del mar y dios de Shura, de repente se volvieron prósperos. Pero en la transmisión en vivo anterior, cuando se transmitió Uruyuao, las palabras de Tangya ya habían indicado que la secta tan establecida por esta secta tan no funcionaría en el futuro. Naturalmente, la familia Bilin no era inmune, y esta también era la situación normal que enfrentaban muchas familias de maestros del alma. Porque esta vez la pregunta y la respuesta no es demasiado difícil. Entonces, en la pantalla virtual, pronto aparecieron muchas respuestas. El primero es, naturalmente, de Lin Yeu. Luego están las personas de Wuundian, Kibao Liulizong, la familia imperial Xingluo y la familia imperial Tiandou, algunas otras familias de maestros del alma, algunos maestros del alma libres y nobles, e incluso plebeyos. De todos modos, Vividong, Nin Fengzi, Dai Tianfen y otros no respondieron por sí mismos. En cuanto a la razón, también es muy simple, porque las recompensas de esta transmisión en vivo son todas recompensas físicas que se pueden intercambiar, y no importa quién sea la respuesta correcta. Siempre que sea un maestro del alma con su propio poder, si responde correctamente, la recompensa se puede entregar directamente, y si responde mal, no será castigado. En un abrir y cerrar de ojos, en la pantalla ilusoria. Los diez lugares para respuestas rápidas se agotaron. Luego, la sala de transmisión en vivo inmediatamente comenzó a buscar a las primeras diez personas que respondieron la pregunta, si la respuesta era correcta. Pronto aparecieron los resultados. Una línea de personajes sangrientos apareció frente a los ojos de todos. La voz fría del sistema de repente resona en los oídos de todos. Pista. La respuesta de Lin Yeu. Durante la transmisión en vivo, la familia Bilin finalmente pereció, y la respuesta es correcta. Recompensa. Se ha emitido una copia del misterioso libro de alquimia. Pista. Respuesta de Wung Dian Lin Feng. Durante la transmisión en vivo, la familia Bilin finalmente pereció, la respuesta es correcta. Recompensa. Se ha distribuido una hierba espiritual celestial al azar. Pista. Xing Luo Empiredaya Oxuan Sansuer. Durante la transmisión en vivo, la familia Bilin finalmente pereció, la respuesta es correcta. Recompensa. Una botella de pastilla Baikao. Mientras el sistema anunciaba que los tres primeros que habían respondido las preguntas correctamente y recibido recompensas, las respuestas a muchas preguntas en toda la sala de transmisión en vivo eran personas cuya familia Bilin estaba en declive, y no pudieron evitar sentirse incrédulos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría extinguirse la familia Bipos? Este Dugubo ayudó mucho a este Tanshan y luego se unió al poder de este Tanshan, con la ayuda de este Tanshan que se convertirá en el dios del mar y el dios de Shura en el futuro, la familia Bilin definitivamente florecerá. E incluso si los años cambian 10.000 años después, la familia Bilin como mucho entrará en declive junto con la secta Tanshan de Tanshan, ¿cómo podría perecer? El alma marcial de la serpiente de Fósforo de Jade es un espíritu marcial de primer nivel, y una familia con un espíritu marcial tan poderoso, es lógicamente imposible que perezcan. Pero aquellos que piensan de esta manera son en su mayoría familias comunes en el mundo de los maestros del alma, o familias que no saben mucho sobre la familia Bilin. Porque cualquiera que esté familiarizado con la familia de Bilin sabe que el veneno en el cuerpo de Dugubo no sólo aparece en el cuerpo de Dugubo. En cambio, aparecerá en cada generación de la familia Bilin, el veneno genético de cada persona, este veneno está acompañado por toda la familia Bilin, haciendo que la población de la familia Bilin sea cada vez más delgada. Si no hay solución, la familia Bilin seguramente perecerá. Es sólo que muchas personas piensan erróneamente que el veneno de Bifósforo es sólo un caso aislado de Dugubo, y los clips que se reproducen en la sala de transmisión en vivo hacen que la gente piense que Tanshan eliminó el veneno en Dugubo. Estará bien en el futuro. De hecho, este está completamente equivocado. Y después de que el sistema anunciara los tres primeros y sus recompensas, inmediatamente comenzó a castigar a aquellos que respondieron incorrectamente entre los diez primeros que respondieron las preguntas. Al mismo tiempo, Dugubo no pudo evitar encontrar lo difícil de creer. Dugubo, no lo puedo creer. No. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede perecer mi familia en el futuro? En la transmisión en vivo, Dugubo vio que se había hecho amigo de Tanshan, y luego ayudó a Tanshan muchas veces, y finalmente se unió a la secta Tan de Tanshan. Este Tanshan también parece una persona normal, ya que admiraba tanto a Tanshan en la transmisión en vivo, desde su punto de vista, no debería ser posible cometer un error. Como él sabe cómo ayudar a su familia Bifós a resolver el problema del veneno Bifós, la puerta trasera debería poder ayudar a su familia Bifós a deshacerse del problema del veneno Bifós. ¿Cómo pudieron dejar perecer a su familia Bifós? Al ver en la pantalla virtual, Dugubo todavía estaba increíble sobre la desaparición de la familia Bifós, Lin Yu no pudo evitar negar con la cabeza. Parece que incluso este Dugubo todavía estaba confundido por Tanshan en la transmisión en vivo. Lin Yu, indefenso. Arroba dólar zeta, oye. No es algo fácil de pensar. Es decir, en el futuro de la transmisión en vivo, aunque trajiste a la familia Bilin para que lo siguiera, él nunca te consideró realmente como uno de los suyos. Entonces él no les enseñó a la familia Bifós cómo resolver el problema del veneno de Bifós, al menos pueden hacerlo, él no enseñó. Pero ya he dicho, este Tanshan es una persona hipócrita y egoísta, es normal que no te ayude, ¿realmente quieres beneficiarte de él? Yo. Al ver las palabras de Lin Yu, Dugubo no pudo evitar verse muy feo. ¿Vio a la persona equivocada en la transmisión en vivo? En este momento, en la residencia del Clan del Poder. Al ver que Lin Yu había comenzado a mancharse a sí mismo nuevamente, Tanshan no pudo evitar enojarse. ¿Qué tipo de rencor tiene este Lin Yu contra él? Destruyó a su familia antes, hizo que su madre lo negara y finalmente hizo que su madre se separara directamente de su familia. Ahora, este tipo lo insultó nuevamente, Tanshan fue hipócrita y desvergonzado. En su vida anterior, Tanshan era un hombre en los ríos y lagos. Siempre había sido particular en devolver favores, pero era un hombre caballeroso al que más le gustaba hacer justicia por los cielos. Incluso si la familia Bilin murió en el futuro, ¿qué tendría que ver con Tanshan? El continente de Uluo es un mundo donde los débiles se aprovechan de los fuertes. La desaparición de la familia Bilin debe deberse a un problema con la familia Bilin. Tal vez sea la familia Bilin quien se retiró de su secta Tan en el futuro, y finalmente fue a perecer. No tiene absolutamente nada que ver con Tanshan. Final de este capítulo, capítulo 182 Repetición de la respuesta, Tanshan sin escrúpulos para obtener el ojo de hielo y fuego. 55. Tanshan, enojado. Arroba Lin Yeu, ¿de qué tonterías estás hablando? La familia Bipos finalmente pereció, ¿qué tiene que ver conmigo Tanshan? Tal vez fue la familia Bipos la que se separó de mi secta Tan y finalmente pereció, no hay evidencia, no me calumnian. Al ver a Lin Yeu en la pantalla virtual y hablar sobre su hipocresía, desvergüenza y egoísmo, Tanshan estaba enojado y, para defender su reputación, inmediatamente enfureció a Lin Yeu en la pantalla virtual. Pero Lin Yeu solo sonrió con desdén ante lo que Tanshan dijo que no tenía nada que ver con él. No tiene nada que ver contigo, así que me gustaría preguntarte, ¿cómo obtuviste la secta Ojo de Tan y Jin Yang de hielo y fuego? Con respecto a la ira de Tanshan, Lin Yeu nos molestó en pelear con Tanshan, solo dejó que la sala de transmisión en vivo transmitiera una transmisión en vivo que pudiera probar la exactitud de la respuesta. Mirando a Tanshan, ¿cómo puede objetar? Lin Yeu, desdén. Sí. Realmente no tengo pruebas, pero ¿tienes pruebas para demostrar que todo no tiene nada que ver contigo? Es lo suficientemente divertido. Está bien. Dejemos de decir tonterías, solo deje que la sala de transmisión en vivo transmita una transmisión en vivo que pueda probar la respuesta correcta y esté relacionada con la respuesta correcta. En la sala de transmisión en vivo, ¿se puede reproducir esto? Din. Listo para jugar. Cuando aparecieron los grandes personajes sangrientos, la voz fría del sistema de repente resonó en los oídos de todos. Entonces, vi que el espacio ilusorio frente a mí repentinamente cambió de nuevo. Vi la cámara y llegué a una puerta de montaña muy hermosa en un instante. Sobre el arco de mármol de esta puerta de montaña, había dos caracteres dorados grabados de manera impresionante, Tangumen. Obviamente, aquí es donde está la secta Tang. Y después de que la cámara se mostró en Tangumen, inmediatamente comenzó a moverse nuevamente y llegó a un edificio. En una habitación tranquila de este edificio. Ya en la imagen del cabello azul, Tangsan, que ya se había convertido en un dios, no pudo evitar suspirar, diciendo en su corazón. Tang. Oye. Las hierbas medicinales y los productos de hadas que obtuve del viejo veneno se han agotado. Aunque ha habido muchos titulados douluo en mi secta Tang en los últimos 100 años, no son suficientes ahora. Este producto de hadas, y varios venenos son necesarios para mi secta Tang, pero estas cosas solo están disponibles en el ojo binguo liangui, pero este ojo binguo liangui pertenece al viejo veneno, ¿cómo puedo hacer que se convierta en mi secta Tang? ¿Dónde? Entonces, la cámara se dio la vuelta de nuevo, y llegué a la mansión Dugu en la ciudad imperial de Tiandou. Aunque se unió a la secta Tang, Dugu todavía vivía en la ciudad imperial Eavendou. En la transmisión en vivo, Dugu Yan finalmente se casó con Yu Tianen y dio a luz a varios niños, incluidos hombres y mujeres, algunos heredaron el Blue Lightning Tyrannosaurus Dragon Woon y otros heredaron el Hadephosporous Snake Woon. Pero el que heredó el alma marcial del Blue Lightning Tyrannosaurus Rex estaba bien. Debido a que Dugu Yan ya había sido desintoxicado por Tang San, incluso si el espíritu nació como hijo del Blue Lightning Tyrannosaurus Rex, no se vio demasiado afectado por el veneno de Viposporus. Pero el niño que heredó el Hadephosporous Snake Woon es un poco malo. Porque como había heredado el alma marcial de la serpiente de fósforo de Jade, a menos que se fusionara con el hueso espiritual, podía forzar el veneno de fósforo de Jade acumulado en su cuerpo en el hueso del alma cada vez que el alma marcial lo poseía. De lo contrario, el maestro del alma de la serpiente de fósforo de Jade definitivamente será envenenado por el veneno de fósforo de Jade en el futuro. Y en la transmisión en vivo. En Dugu Mansión, los dos niños que heredaron el maestro del alma de la serpiente de fósforo de Jade, después de que crecieron, el veneno de fósforo de Jade fue envenenado profundamente, y finalmente tuvieron ataques uno tras otro. Debido a que fue el primer ataque, con la ayuda de Dugu Bo, el veneno de los dos niños fue suprimido rápidamente. Pero esta es solo una solución temporal, no la causa raíz, es incluso peor que esto. Aunque esta vez fue suprimido, la próxima vez que el veneno bifósforo en el cuerpo de los dos niños se encendió, sería más grave y doloroso. Entonces, sin importar que fuera Dugu y Ano Dugu Bo, ambos pensaron en llevar a los dos niños a buscar a Tang San y le pidieron a Tang San que ayudara a eliminar el veneno de Jade fósforo en los cuerpos de los dos niños. Aunque el veneno de bifósforo de los dos niños no es suficiente para poner en peligro la vida, el ataque sigue siendo muy doloroso. Lo mejor es poder deshacerse de la naturaleza, y Dugu Bo también creía que, según su relación con Tang San, Tang San definitivamente aceptaría deshacerse del veneno para los dos niños. Pero Dugu Bo pensó en el principio, pero no en el final. Después de desarrollar la secta Tang y llevar a la secta Tang por el camino correcto, Tang San cultivó un sucesor y luego renunció al puesto de maestro de secta de la secta Tang y llevó a Xiao Wu a vivir recluido en Olisul Villaje. Después de que Dugu Bo preguntó sobre las noticias de Tang San, llevó a sus dos hijos y a Dugu ian a buscar a Tang San. Después de encontrar a Tang San, sería muy sencillo para Dugu Bo Ben pedirle a Tang San que ayudara a eliminar el veneno de bifósforo de los cuerpos de los dos niños. Pero aunque Tang San le prometió que ayudaría a eliminar el veneno de bifósforo en los cuerpos de los dos niños, también dijo que los materiales medicinales necesarios no son suficientes y que no se puede hacer en este momento. Esto dejó a Dugu Bo sin palabras. Porque Tang San es el jefe de la generación anterior de Tang San, la secta más poderosa del continente, y el fundador de Tang San. Con el poder actual de Tang San, Tang San, como fundador, regresó a Tang San para traer algunos materiales medicinales para ayudar a sus dos hijos a deshacerse del fósforo de jade venenoso. ¿No es esto un asunto muy simple? Pero desafortunadamente, Tang San simplemente no quería. La excusa también es muy simple, es decir, Tang San es una persona de principios, ya que ha abandonado la secta Tang, naturalmente no puede volver a molestarlo. Esto hizo que Dugu Bo se sintiera muy infeliz, pero no podía decir nada. Después de todo, ahora tengo algo que pedir, y Tang San frente a mí es el dios del mar, entonces, ¿qué puedo hacer? Por lo tanto, Dugu Bo solo pudo pedirle a Tang San que le dijera que materiales medicinales necesitaba, y luego fue a buscarlos él mismo. Y después de que Tang San dijo que materiales medicinales se necesitaban, Dugu Bo fue a buscarlos de inmediato. Con la fuerza de Dugu Bo como titulado Douluo y sus contactos en el imperio de Abendou, después de una gran cantidad de favores, encontró rápidamente los materiales medicinales que Tang San necesitaba. Pero en este momento, Tang San dijo nuevamente. Para ayudar a estos dos niños a deshacerse del veneno de bifósforo, necesita usar las técnicas únicas de su Tang Men. Estos dos niños deben unirse a los Tang Men, de lo contrario, él, un hombre de principios, no puede evitar deshacerse del veneno de bifósforo. Al escuchar estas palabras, Dugu Bo de repente se puso nervioso. Pero debido a la fuerza de Tang San, no tuvo más remedio que gritarle a Tang San por ser desagradecido en su corazón, pero dejó que los dos niños también se unieran a la secta Tang. Pero después de que Tang San usó los materiales medicinales que encontró Dugu Bo para ayudar a los dos niños a deshacerse del veneno de bifósforo, dijo que debido a que los materiales medicinales no eran lo suficientemente efectivos, sólo se eliminó una parte de ellos, y tuvo que hacerlo unos pocos. Más veces para eliminarlos por completo. Pero los materiales medicinales que Tang San quería deshacerse del fósforo verde venenoso eran muy raros y preciosos, Dugu Bo le debía muchos favores, pero sólo obtuvo dos copias. Todavía hay varias copias por obtener, y Dugu Bo no puede hacer nada. Con respecto a esto, Tang San dijo que le prestaría temporalmente el ojo bingo liangui. Puede encontrar una manera de encontrar los materiales medicinales correspondientes que son de dar promedio y plantarlos en el ojo de hielo y fuego liangui, y luego catalizar rápidamente los materiales medicinales a través de su propio poder divino y el poder del ojo de hielo y fuego liangui. Aunque el efecto del medicamento puede ser insuficiente al final, debería ser suficiente para eliminar el veneno de bifósforo en los dos niños después de algunos tratamientos más. Es sólo que si quiere continuar resolviendo el veneno de bifósforo en los dos niños, es mejor si puede plantar los materiales medicinales correspondientes en los ojos de hielo y fuego, y luego catalizarlos con frecuencia. Pero su tiempo también es muy valioso y necesita acompañar a Xiao Wu, al escuchar esto, Dugu Bo no es estúpido. Tang San habló de eso durante mucho tiempo, y simplemente se anduvo por las ramas y arrastró sus ojos de hielo y fuego. Esto es obviamente porque se ha encaprichado con la belleza glamorosa de su familia, pero quiere mostrar algo de cara, no quiere tomarla por la fuerza, sino que quiere permitirse ofrecerla por su propia iniciativa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre su comportamiento actual y el robo? Aunque enojado en su corazón, pero por el bien de su bisnieto y bisnieta, Dugu Bo sólo pudo elegir ofrecer el ojo de hielo y fuego a Tang San, sólo para que Tang San pudiera curar a su bisnieto. Y bisnieta del veneno de fósforo de Jade. Y obtuvo lo que quería, Tang San naturalmente asintió con satisfacción, expresando que definitivamente se resolvería. Después de eso, la cámara volvió a girar, también en Olisul y Villaje. Dugu Bo todavía vino de visita nuevamente. Pero esta vez, la vida de Dugu Bo está a punto de llegar a su fin, está a punto de morir. Esta vez, Dugu Bo es para la continuación de la familia Vipos, con la esperanza de que Tang San pueda enseñarle cómo usar la medicina para resolver el veneno Vipos en su familia Vipos. Final de este capítulo, capítulo 183 El principio Tang San. Es sólo hipocresía. Ante esto, Dugu Bo no tuvo elección. Debido a que toda la familia Vipos tiene la relación más profunda con Tang San, el que tiene la conexión más cercana es él, y ahora su vida está a punto de llegar a su fin. Si no pudiera pedirle a Tang San una solución al veneno de fósforo de Jade antes de morir. Me temo que la nieta Dugu Yan y todos los bisnietos y bisnietas serán aún más imposibles de obtener la solución al veneno de fósforo de Jade de Tang San. En cuanto a si Tang San podría obtener una solución al veneno de fósforo de Jade, Dugu Bo todavía tenía mucha confianza. Porque de todos modos, todavía tiene una amistad muy profunda con Tang San, y también dedicó el ojo Yin Yang de hielo y fuego a Tang San. Teniendo en cuenta esto, es sólo una receta que puede ayudar a resolver el problema del envenenamiento por Vipos de su familia Vipos, así que no debería ser un gran problema. Pero al ver que tenía tanta confianza en la transmisión en vivo, Dugu Bo en la sala de transmisión en vivo no pudo evitar sentir que algo andaba mal. De hecho, hace un momento, vi que Tang San insistió en hacer las cosas difíciles para mí mismo por el bien de Bingo Yin Yang, y se negó a tratar a su bisnieto y bisnieta con veneno bifósforo. Tang San no se dio por vencido hasta que accedió a donar el ojo Yin Yang de hielo y fuego. Dugu Bo estaba realmente muy enojado en su corazón. Estaba aún más enojado que al principio cuando pensó que Tang San se llevó a Otean Douluo Tan Yao con él y le arrebató toda la hierba espiritual inmortal en su ojo Yin Yang de hielo y fuego. Después de todo, en la transmisión en vivo, se hizo amigo de Tang San y ayudó mucho a Tang San. Pero debido a que Tang San estaba pensando en el hielo y el fuego Yin Yang y en su mano, dejó de lado toda la amistad pasada y le hizo las cosas difíciles. ¿Sigue siendo digno de ser un dios? Tengo miedo de convertirme en una bestia. Estaba ciego en la transmisión en vivo, cuando secuestró a Tang San y lo llevó al ojo de Bingo Liang Yi, debería haber aplastado directamente a este niño hasta la muerte. Y ya lo ha hecho en la transmisión en vivo, y su familia Abilín perecerá en el futuro. Dugubo casi podía pensar en ello. Más tarde, Tang San probablemente todavía no se dio a mí mismo una forma de curar el veneno bifósforo, lo que condujo a la destrucción de la familia bifósforo paso a paso después de su muerte debido a la preocupación por el veneno bifósforo. Y el hecho es exactamente lo que pensó Dugubo. En la transmisión en vivo, Dugubo encontró a Tang San en Orizul Villaje y le pidió a Tang San que le enseñara cómo usar la medicina para resolver el veneno de bifós y les diera una forma de supervivencia para la familia bifós. Pero por la solicitud de Dugubo, dijo Tang San con un suspiro. Sentir lástima. E Tang San es una persona de principios que usa la medicina para resolver el método del veneno de bifósforo, este es el secreto de Tang San, Tang San no puede transmitirlo casualmente. Y al escuchar las palabras de Tang San, Dugubo no pudo evitar ponerse ansioso y dijo rápidamente. ¿No es Dugubo el anciano de la secta Tang? Lógicamente hablando, debería ser elegible para este método, pero si no es posible, puede convertir a la familia bilín en una secta subsidiaria de la secta Tang al igual que los cuatro clanes principales. Para mantener viva a la familia bifós. En este momento, Dugubo renunció por completo a la autonomía e independencia de la familia bilín. Pero es una pena, Tang San todavía negó con la cabeza y rechazó las palabras de Dugubo, y dijo que Tang San era un hombre de principios, y ahora que la familia bilín no se había convertido realmente en discípulos de Tang Men, no podían enseñarle este método. Y en el corazón de Tang San, no tiene ninguna carga psicológica para rechazar a Dugubo, porque Dugubo se unió a la secta Tang a mitad de camino, y de acuerdo con la clasificación de su vida anterior, es como máximo un miembro del personal de la secta exterior de la secta Tang. Perteneciente al profesor de inversión en arte. Cualquiera que no se unió a la secta Tang desde una edad temprana y aprendió Xuantian Kun no puede ser considerado como un verdadero miembro de la secta Tang, o un miembro de la secta interna de la secta Tang. En cuanto a cómo resolver el problema del veneno de bifósforo, esto pertenece a la biografía secreta de la secta Tang, por lo que, naturalmente, debe ser el talento de la secta interna de la secta Tang. Pero al escuchar que Tang San ni siquiera quería realizar su último deseo, insistiendo en hablar de principios, Dugubo estaba tan enojado que vomitó sangre. Después de ver claramente el verdadero rostro de Tang San, Dugubo dejó de rogar enojado a Tang San, eligió directamente dar la vuelta e irse, y luego murió poco después de regresar a la ciudad imperiale a Bendou. Luego, debido a que no había una solución para resolver el veneno bifósforoso, la familia bifósforosa naturalmente se volvió más y más delgada debido a la existencia del veneno bifósforoso, y finalmente pereció por completo. El tiempo final se fija en este momento. Después de ver la transmisión en vivo, Lin Yu solo se burló en su corazón, sin sorprenderse en absoluto. Aunque no adivinó completamente lo que sucedió en la transmisión en vivo, pero la razón principal que condujo a la destrucción de la familia Bilin, todavía no se equivocó, fue porque Tang San se enamoró de Bin Woliang Yiyan. Al principio, pensó que Dugubo dedicó los ojos de hielo y fuego a Tang San después de que Tang San se convirtiera en Dios. Pero después de ver la transmisión en vivo, Lin Yu todavía sentía que estaba pensando demasiado. El ojo liangui de hielo y fuego también es muy importante para la familia bifós porque puede suprimir el veneno de fósforo de jade. Dugubo no tomará la iniciativa de dedicárselo a Tang San. Pero al final, Tang San logró obtener el Jin Yiyan de hielo y fuego de Dugubo por la fuerza. Y más tarde, cuando Dugubo estaba a punto de terminar con su vida, le pidió a Tang San un medicamento para resolver el veneno del bifósforo. Tang San rechazó a Dugubo, lo que no sorprendió a Lin Yu. Debido a que no hables de Dugubo, incluso para su supuesto buen hermano Maung Kun, Tang San todavía insistía en sus supuestos principios, no estaba dispuesto a llevar a Bai Chengxian al reino de Dios. Pero debido a que Tang San es un dios doble, un dios del mar y un dios asura, el primero es un dios de primer nivel y el segundo es un dios de la aplicación de la ley más allá del dios de primer nivel. Según Pearl Stamsec, un dios de primer nivel puede traer a dos personas al reino de Dios, y Tang San con dos dioses puede traer al menos cuatro personas. Sin embargo, Tang San solo trajo a Xiao Wu y a Jin como máximo, Tang Mao parecía haberse convertido en un dios por sí mismo, e incluso si se contara a Tang Mao, todavía había un lugar. Pero obviamente podía traer a Bai Chengxian, Tang San simplemente no quería llevarse a Bai Chengxian, la excusa era por principio. Pero en opinión de Lin Yu, no es más que una cuestión de intereses. Simplemente sintió que Bai Chengxian no tenía potencial y que Maung Kun era solo un dios de segundo nivel. De la cuota de Bai Chengxian, al maestro Yu Xiaogan, al tío Tan Xiao y a la tía Tan Xuegua, y a dos discípulos, Hi Xian y Xueben. Es difícil explicarles a estas personas cercanas. Entonces Tang San no quería traer a Bai Chengxian y usó los principios como escudo. Pero Lin Yu fue muy divertido. ¿Tú Tang San hablas de principios? En el momento de Douber, quien conspiró contra Jin Ji de tres ojos, torturó a Wei Huao y finalmente, como el dios de la aplicación de la ley, descendió al mundo mortal para interferir en el continente Doubuo. También es bastante repugnante e hipócrita. Pero fue un poco diferente para Doubuo. Los llamados principios que Tang San le dijo a Doubuo, en opinión de Lin Yu, deberían ser para evitar que exponga el hecho de que tomó por la fuerza el ojo Liang Yi de hielo y fuego. Y mientras la familia Bilin sea destruida, todos solo sabrán que pertenece a la secta Tang, pero no a la familia Bilin. Pero ahora, la verdad que Tang San trató de ocultar de todas las formas posibles todavía está siendo expuesta. Lin Yu solo se burló sarcásticamente de esto. Final de este capítulo, capítulo 184. La transmisión en vivo ha terminado y la evolución de Fairy Grass está completa. Lin Yu, burla. Arroba, ¿qué pasa? Habla. ¿No dijiste que la desaparición de la familia Bipos no tiene nada que ver contigo? ¿Pero por qué solo veo que harás cualquier cosa para obtener el ojo Yin Yang de hielo y fuego en las manos de Doubuo? Después de que se reprodujera la transmisión en vivo de la respuesta testimonial, Lin Yu inmediatamente arroba y comenzó a burlarse de Tang San en la residencia del clan Lizi. Con respecto al ridículo de Lin Yu, Tang San se sonrojó de inmediato, furioso en su corazón, aún no dispuesto a admitirlo. Él, Tang San, es claramente un caballero andante que habla principios, devuelve favores y tiene un sentido de justicia en su corazón. La hipocresía y demás lo están calumniando fundamentalmente. En la transmisión en vivo, la familia de Dugubo y Bilin no son realmente miembros de su secta Tang, y la solución al veneno de Bifosporus es el secreto de la secta Tang. De acuerdo con las reglas de la secta Tang, no se puede transmitir a extraños. Él, Tang San, nació en la secta Tang en su vida anterior, entonces, ¿qué pasó con las reglas de la secta? Y este futuro es sólo el futuro que se reproduce en la sala de transmisión en vivo, entonces, ¿qué tiene que ver con el futuro de Tang San? Incluso si hay una relación, es la futura secta Tang, entonces, ¿qué tiene que ver con su Tang San actual? Tang San, enojado. Calumnias. Esto es una calumnia completa en absoluto. Yo, Tang San, siempre pago mi amabilidad. ¿Quién sabe si es cierto o no en el futuro de esta sala de transmisión en vivo? El carácter de mi Tang San puede determinarse mediante una mera transmisión en vivo. Cualquiera que haya estado con Tang San conmigo debe conocer mi verdadero carácter. El futuro de esta sala de transmisión en vivo no es confiable en absoluto. Con ira, Tang San todavía refutó enojado a Lin Yu en la sala de transmisión en vivo. De todos modos, se puede resumir en una frase, la transmisión en vivo es falsa. Lin Yu sólo se burló de esto. Para un villano hipócrita como Tang San, es normal no admitir su verdadero rostro, pero sea cierto o no, creo que la mayoría de las personas en la sala de transmisión en vivo lo saben bien. Y cuando Lin Yu era demasiado perezoso para responderle a Tang San nuevamente. En la residencia del clan Lizi, Titan se quedó sin palabras cuando Tang San dijo que le devolvería su amabilidad. Su clan Lizi acogió al maestro Tang Nao y al joven maestro Tang San, padre e hijo, a riesgo de exterminar al clan. Y la última vez que obtuvo la píldora de ki y sangre, tomó la iniciativa de pedirla, pero este joven maestro Tang San Yu sólo le dio una píldora de ki y sangre. ¿Este? ¿Y ser recompensado? Pero aunque se quedó sin palabras, pero el carácter leal de Titan, y ahora que había acogido a su maestro Tang Nao y al joven maestro Tang San, era difícil salir del barco de los ladrones. Así que Titan todavía no tuvo la idea de exponer a Tang San. Sin embargo, al ver el destino de Dugu Boy y la familia de Bill Lin en la transmisión en vivo, la lealtad de Tang Nao y su hijo, Titan, ha vuelto a caer unos pasos porque el joven maestro Tang San es desagradecido y sin escrúpulos en aras del beneficio. Es demasiado resbaladizo y parece no tener culpa en absoluto. Esto es simplemente demasiado aterrador. Y pensando que Lin Yud hizo antes que los otros tres clanes y los otros tres clanes parecían haberse ido en el futuro, Titan no pudo evitar estremecerse. Timbre. Esta sesión de preguntas y respuestas en vivo ha terminado, y la sala de transmisión en vivo se cerrará temporalmente después de tres minutos, y puede elegir libremente salir de la sala de transmisión en vivo. El momento para la próxima sesión de preguntas y respuestas en vivo es tres meses después. Después de que terminó la pelea entre Lin Yu y Tang San, una línea de personajes sangrientos apareció rápidamente frente a los ojos de todos nuevamente, y la voz fría del sistema sonó de repente. ¿La próxima transmisión en vivo o tres meses después? Cuando vieron que aún faltaban tres meses para la próxima transmisión en vivo, innumerables personas no pudieron evitar quedarse atónitas por un momento y luego se sintieron muy felices, porque la dificultad de las preguntas y respuestas en vivo de tres meses era mucho menor que la de los seis. Mes 1. Al igual que este cuya en vivo, la dificultad no es muy alta. Con el final de la transmisión en vivo, todos salieron de la sala de transmisión en vivo uno tras otro. Sin embargo, la transmisión en vivo terminó, pero el impacto de la transmisión en vivo está lejos de terminar. Porque esta vez, la transmisión en vivo expuso que el ojo yin yang de hielo y fuego estaba en manos de Du Gu Bo. Después de ver las muchas hierbas mágicas que crecían alrededor del Bin Woliangie y en la transmisión en vivo, todas las fuerzas principales se conmovieron y decidieron ir a Du Gu Bo para compartir. Pero, por supuesto, no todos pueden pedirle una parte a Du Gu Bo. Entre ellos, debido a que Du Gu Bo vivía en la ciudad imperiale Aben Dou, la familia imperial Xing Lu no tenía otra opción. Y debido al título de Du Gu Bo, la fuerza de Dou Lu, la mayoría de las fuerzas de los maestros del alma también son incapaces de atreverse a saltar frente a Du Gu Bo, eso es un callejón sin salida. Pero la familia imperiale Aben Dou, así como el Salón Woon, así como la secta Seve entre Azur el Acetile y la secta del Señor Supremo del Rayo Azul cerca de la ciudad imperiale Aben Dou, son elegibles para ir a Du Gu Bo por una parte. En este momento, en la ciudad de Woon. Después de que terminó la transmisión en vivo, Vividon inmediatamente le pidió a Judo Uluo Yuewan y Gosto Uluo Gime y que se prepararan, notificaran a Kian Daoliu y trajeran a los ancianos enviados por Kian Daoliu, y se prepararan para correr al asedio de la ciudad imperiale Aben Dou Killam. Aoi su hijo, y luego pedirle a Du Gu Bo una parte. Al mismo tiempo, la escuela Seve entre Azur el Acetile, la escuela Blue Lightning Overlord y la familia imperiale Aben Dou salieron en persona o enviaron personas a Du Gu Mansión. De todos modos, con respecto al Lian Guiyan de Hielo y Fuego de Du Gu Bo, ya que sabían que había una hierba espiritual celestial incomparablemente preciosa en él, obviamente era imposible que Du Gu Bo lo poseyera solo, tenía que derramar algo de sangre. Mientras todas las fuerzas principales en Woon Dian y Tian Du Wancheng se preparaban para ir a Du Gu Mansión donde se encontraba Du Gu Bo. Cerca del ojo de Bin Woyan Gui. Después de salir de la sala de transmisión en vivo, Lin Yu abrió los ojos de inmediato. Pero mirando a su alrededor esta vez, Lin Yu de repente sintió que el efecto de absorber energía espiritual de la hierba de hadas circundante parecía ser mucho menor. Podría ser, por un momento, Lin Yu pareció pensar en algo, y no pudo evitar activar inmediatamente los ojos dorados de tres ojos del hueso del alma externo, y rápidamente activó la habilidad del alma Ege of Destiny, mirando al hada. Hierba alrededor. Al ver esto, Lin Yu no pudo evitar mostrar una alegría inocultable en su rostro. Porque según lo que mostró el ojo del destino, después de casi cuatro o cinco meses de catálisis, la mayoría de las hierbas espirituales inmortales finalmente completaron su transformación bajo la catálisis del alma marcial Kinglian del caos y el dominio del caos. Para estas hierbas de hadas, Lin Yu planeó tomar el anís estrellado Shuang Bin Kao, Li Wo Shint Hiaosu, Kiron Tong Tianhu, Narcissus Hademus Clebone y finalmente Wang Chuan Kyusu Iwu. Entre ellos, estar anís en misterio Ushifegras y Blassing Fire Shint Hiaosu no sólo pueden cooperar con Izean Fire y Amguireyes para llevar a cabo el entrenamiento del cuerpo de hielo y fuego, mejorar la condición física, sino también brindar la capacidad de inmunidad al hielo y al fuego. En cuanto a Kiron Tong Tianhu y Santemum Narcissus Hademus Clebone, el primero puede fortalecer los músculos, los huesos y la piel, afirmando producir un cuerpo indestructible, pero el efecto real definitivamente no es tan exagerado, pero es suficiente para probar su efecto. De fortalecer músculos y huesos. Este último puede hidratar los tendones y fortalecer los huesos, y el Ki puede fluir a través de los ocho meridianos, lo que puede considerarse que nutre el cuerpo, lo que simplemente complementa el efecto del Crisantem o Kiron Tong Tianhu. En cuanto a mirar a través de Kyu Suilu, Lin Yu lo usó naturalmente para nutrir a la doble pupila Wu-un, para ver si podía estimular los poderes sobrenaturales de la doble pupila Wu-un. Final de este capítulo, capítulo 185 Tomando Hierba Espiritual Inmortal, el séptimo anillo del alma del caos King Lian Martial Sul. Porque de repente se descubrió que la mayoría de los pastos de hadas se habían transformado, incluido el pasto de hadas que Lin Yu planeaba tomar. Ahora, Lin Yu no tiene tiempo para verificar las recompensas que obtuvo esta vez. Es más importante tomar la hierba espiritual inmortal, primero mejora urgentemente tu propia fuerza. Luego, Lin Yu irá a Dugubo para resolver el problema de Izean Fir Lian Gui Yang que fue expuesto por la transmisión en vivo esta vez. Después de que el ojo de Lian Gui de hielo y fuego fuera expuesto por la transmisión en vivo, Lin Yu creyó que el palacio Wu-un, Kibao Liulizong, Lan Dian Bawangzon y la familia real Tiandou definitivamente irían a la mansión Dugubo en Dugubo, y trató de llegar alada por varios medios. Pin Lin Kao. Frente a tantas fuerzas, Dugubo por sí solo definitivamente no podría defender el Bing Wu Lian Gui Yang, y debe estar involucrado. Esta vez, será la primera vez que Lin Yu muestre su fuerza al mundo exterior. Aunque las hierbas espirituales de graduada que planeó tomar se han transformado. Pero debido a que necesitaba correr a Dugubo mansión lo antes posible, Lin Yu lo pensó y todavía planeó dejar de lado a estar a Nise Shuan Binkao y Li Wuxing Hiaosu transformados primero. Primero tome el crisantemo de apio metamorfoseado, el hueso de músculo de Jade de Narciso y el rocío de Wang Chuan Kyu Sui. Así que Lin Yu se puso de pie de inmediato y, en medio de la brumosa niebla blanca, caminó hacia el Bing Wu Lian Gui Yang frente a él que parecía una imagen de Taiki roja y azul. El lugar donde Lin Yu se sentó con las piernas cruzadas estaba lejos del ojo de Bing Wu Lian Gui, y la hierba espiritual inmortal se acercó al ojo de Bing Wu Lian Gui, por lo que aún necesitaba caminar hasta allí. Hasta el transformado Kirong Tong Tian Hu, Narciso's Ha de Musclebone y Wang Chuan Kyu Sui Lu, Lin Yu los eliminó uno por uno y luego los instaló en el Qian Kundin que se diferenciaba del Chao's King Lian Wu Un. A través del Wu Un de Qian Kundin, Lin Yu primero refinó la esencia del crisantemo Kirong Tong Tian transformado y finalmente lo convirtió en un elixir dorado. Luego, Lin Yu encontró un lugar para sentarse con las piernas cruzadas nuevamente, y directamente se metió en la boca la píldora de esencia refinada del crisantemo Kirong Tong Tian transformado y se la tragó. Por un tiempo, cuando el elixir entró en su abdomen, Lin Yu sólo sintió innumerables corrientes cálidas que brotaban de su abdomen, vertiéndose continuamente en sus extremidades y huesos. Parte de la cálida corriente finalmente se vertió en los músculos, huesos y carne, carne, fortaleciendo en gran medida la fuerza de los músculos, huesos y carne, mientras que la otra parte finalmente se vertió en el poder del alma. Pero es una pena que el poder del alma de Lin Yu haya alcanzado el nivel 70 en este momento y ya no pueda mejorarlo. Por lo tanto, bajo la nutrición del crisantemo Kirong Tong Tian transformado, Lin Yu no logró un gran avance en su cultivo, pero su cuerpo se fortaleció mucho debido a eso. En este momento, Lin Yu sintió que su condición física finalmente se había puesto al día con su cultivo, y cuando alcanzó la condición física pura, era comparable a un maestro del alma en el nivel del emperador del alma. Luego, Lin Yu usó el Qian Kun Din Wawun para refinar la esencia de los músculos y huesos de Jade transformados de Narciso en una píldora azul claro, que se tragó. Y después de que la píldora de esencia de Narciso's Jade Musclean Bon ingresó al abdomen, una corriente constante de corrientes cálidas también continuó fluyendo, corriendo rápidamente hacia las extremidades y los huesos. Pero se siente un poco diferente del elixir refinado al tragar el crisantemo Kirong Tong Tian transformado. Puede ser que el efecto del apio crisantemo sea fortalecer el organismo. Por lo tanto, después de tragar la esencia de Kirong Tong Tian Hu, el efecto de la corriente cálida continua que brota del cuerpo debería templar parcialmente el cuerpo, lo que hizo que Lin Yu sintiera un poco de dolor. Y porque el efecto del músculo y hueso de Jade de Narciso es nutrir el encierro, reponer el ki y desbloquear las venas. Entonces, después de tragar el elixir refinado por los músculos y huesos de Jade de Narciso transformados, la corriente cálida que brotaba del cuerpo era fría y fría, nutriendo constantemente el cuerpo, haciendo que Lin Yu se sintiera muy cómodo. Después de refinar el poder medicinal del elixir refinado de los músculos y huesos de Jade de Narciso transformados, Lin Yu solo sintió que la velocidad de ejecución del verdadero ki de la fórmula de la longevidad no podía evitar ser mucho más rápida. Luego, Lin Yu miró a través de Kyu Su Will después de la transformación y usó Qiang Kung Ting Wu para refinar su esencia, convirtiéndola en una gota de rocío cristalino. Como el efecto está dirigido a los ojos, la esencia de Wang Chuang Kyu Su Will es algo diferente de otras hierbas espirituales inmortales. Pero no importa para el método de usar la esencia del transformado Wang Chuang Kyu Su Will, Lin Yu lo consideró como gotas para los ojos. Después de convocar a Goon de doble pupila y convertir sus ojos en un par de pupilas verticales plateadas, Lin Yu dividió directamente una gota de gota de rocío cristalina en su mano en dos, y las goteó en los ojos izquierdo y derecho respectivamente. Por un momento, Lin Yu solo sintió una sensación fría proveniente de sus ojos, y luego un rastro de aire frío se derramó repentinamente en la doble pupila del ojo izquierdo y la doble pupila del ojo derecho. No puedo explicar la sensación, pero es fresca y cómoda de todos modos. Lin Yu pudo sentir que mientras los rastros de aire frío continuaban entrando en las pupilas dobles de los ojos izquierdo y derecho, una fuerza extraña parecía comenzar a reproducirse en las pupilas dobles de ambos ojos. Al final, cuando el transformado Wang Chuang Kyu Su Will fue completamente absorbido por un par de alumnos, Lin Yu de repente sintió una extraña sensación en su corazón. Parece saber cuál es el poder sobrenatural inspirado por el alma marcial de doble alumno, parece estar encarcelado. Para ver si el sentimiento en su corazón era cierto, Lin Yu miró inmediatamente a la doble pupila en una pared de roca no muy lejos, y luego activó el poder mágico activado por el alma marcial de doble pupila. En un instante, una luz plateada brillante salió de los ojos de Lin Yu. Luego, la brumosa luz plateada se convirtió rápidamente en innumerables pequeños símbolos misteriosos que cubrían la pared de roca frente a ella. Bajo la brumosa luz plateada, una planta que crecía en la pared de roca que se balanceaba con el viento se congeló de inmediato. Es realmente un encarcelamiento. Después de ver el efecto del poder sobrenatural inspirado por el doble alumno Wu-Wun, Lin Yu no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción en su rostro. Aunque tiene el Sansen Wu-Wun, el Chaos King Lian Wu-Wun, el Golden Dragon Wu-Wun y el Doble Jed Wu-Wun no tenían fuertes habilidades espirituales de ataque antes, y ahora finalmente las tienen. Y después de tomar tres pastos de miradas transformados. Ahora Lin Yu estima que incluso si ya no absorbe el poder del alma privado por el castigo del sistema, siempre que absorba el séptimo anillo del alma, es suficiente para pasar directamente al nivel 80. Originalmente, Lin Yu tenía tres anillos del alma dados por Dios en sus manos, pero Lin Yu se ha mostrado reacio a usarlos. Después de todo, él tiene tres espíritus, y el caótico espíritu King Lian tiene habilidades especiales del alma. Estos anillos espirituales dados por Dios no son tan buenos como asignar poderosas habilidades espirituales al espíritu de doble alumno y al espíritu del dragón sagrado dorado. Pero ahora, debido a que obtuvo la píldora misteriosa, la recompensa aleatoria inútil de Lin Yu antes puede intercambiarse por un anillo de alma dado por Dios. Aunque es un poco derrochador, Lin Yu ahora necesita fuerza para poder aceptarlo. Para este anillo de alma dado por Dios, Lin Yu planeó usarlo para unir el alma marcial Chaos King Lian como la séptima habilidad del alma. Con la condición física actual de Lin Yu, es suficiente para aumentar la vida útil del anillo del alma transformado por el anillo del alma dado por Dios a un millón de años, y hay al menos tres habilidades del alma en un millón de años. Lin Yu ya ha pensado en estas tres habilidades del alma. Entre ellos, el cuerpo real de Wu Un es naturalmente necesario, y luego hay dos habilidades del alma. Lin Yu planea elegir el estandarte de Wu Hixin Wan y el estandarte de control de agua de Xuan Yuan entre los estandartes de Xi'an Tian Wu Fan. El primero no tiene paralelo en defensa, mientras que el segundo controla todas las aguas del mundo. Con Karma Red Lotus, también puede lograr un tipo diferente de inmunidad al hielo y al fuego, que puede considerarse como una compensación por la falta de no tomar el transformado. Hierba de hielo de anís estrellado y albaricoque de fuego furioso Hiaosu. Tres actualizaciones Primero, la actualización de hoy aún no ha terminado, porque habrá muchos capítulos sin contenido de transmisión en vivo, por lo que intentaré explotar hoy hasta la próxima transmisión en vivo. Contando estos tres capítulos, es probable que hoy se actualicen diez capítulos, eso es todo. Final de este capítulo, capítulo 186. El visitante de Dugu Mansión, Dugu Bo en realidad lo reconoció como el maestro. Cuarto cambio. Usando la capacidad de refinación del alma marcial de Qi'an Kung'in, refinar sucesivamente la esencia del crisantemo Kiron Babel transformado, el hueso muscular de Hade Narciso y Wang Chuan Kyu Suilu, tragarlos por separado y dejarlos caer en los ojos. Después de templar con éxito el cuerpo, transformar el alma marcial de doble pupila y despertar el poder mágico del confinamiento. Al final, Lin Yeo una vez más usó la oportunidad de recompensa aleatoria que todavía tenía en la mano para cambiar por un anillo de alma dado por Dios, lo absorbió y lo unió al alma marcial Chao's King Lian, como el séptimo anillo de alma. Y cuando el caótico alma marcial King Lian obtuvo la séptima habilidad del alma, rompiendo los grilletes del santo del alma desapareció repentinamente. Después de llegar al nivel 70 en el gran bosque de Stardou, Lin Yeo ha estado practicando durante casi un año y también ha tomado la esencia de tres pastos de hadas transformados. Por un tiempo, Lin Yeo no absorbió el poder puro del alma transformado por la privación del castigo del poder del alma del sistema. La base de cultivo de Lin Yeo se acumuló el año anterior y, con la ayuda de la esencia de las tres hierbas de hadas transformadas, llegó al nivel 80 en un instante. Después de alcanzar el nivel de sabio del alma, poseía el avatar del alma marcial King Lian del Caos, y sus habilidades en el dominio del Caos se habían activado por completo. Lin Yeo confiaba en que incluso sin usar la técnica de fusión del alma marcial transformación del dragón ancestral del Caos, sería capaz de derrotar a varias personas título de Uruo. Después de preparar todo, Lin Yeo una vez más seleccionó algunas hierbas de hadas alrededor de los ojos de Bin Woliangui y las puso en la guía del alma de almacenamiento, e inmediatamente desplegó el hueso del alma externo Winantunder Wings, y fue directamente a Dugu Mansion. Al mismo tiempo, en Dugu Mansion. Debido a la exposición de esta transmisión en vivo, Dugu Vo suspiró con impotencia y ya supuso que alguien visitaría la mansión Dugu, solo por la hierba de hadas en su jardín medicinal. Y después, Dugu Vo preparó té y pasteles en el salón de recepción. No pasó mucho tiempo para que llegara el primer visitante. Este primero visitante también era un viejo conocido de Dugu Vo, y fue el príncipe Shui Xin quien llevó a Dugu Vo a ahuyentar a Tang San y otras personas con ojos de sangre de Shrek en la transmisión en vivo. Y bajo el liderazgo de un sirviente, entró en la mansión Dugu, hasta el salón de recepción. Al ver a Dugu Vo sentado en el salón de recepción, el príncipe Shui Xin de repente mostró una sonrisa en su rostro viejo y sombrío y le sonrió a Dugu Vo. Jaja. Felicitaciones al hermano Lonelli. No esperaba que el liangui yang de hielo y fuego que apareció en la transmisión en vivo antes sea en realidad el jardín medicinal del hermano Dugu. Dugu Vo puede ocupar tantas hierbas espirituales inmortales, lo cual es realmente envidiable. Cuando llegó el príncipe Shui Xin, Dugu Vo se levantó de inmediato, saludó al príncipe Shui Xin y dijo en un tono bastante impotente. Su Alteza Real está bromeando. Sé que su Alteza Real vino aquí por el jardín medicinal. Si fuera antes, cada vez que su Alteza Real abriera la boca, definitivamente traería a su Alteza Real a mi jardín medicinal para recoger algunos pastos de hadas. Al azar. Pero ahora es una pena que esto ya le haya dado el jardín de medicinas a otra persona. Al escuchar las palabras de Dugu Vo, el príncipe Shui Xin no pudo evitar fruncir el ceño, y luego dijo con profundo disgusto en su rostro viejo y sombrío. Hermano Dugu, tú y yo hemos sido amigos durante muchos años, no creo que necesite decir más sobre nuestra relación anterior, pero hermano Dugu, si no quieres darme la hierba de hadas, solo dilo, entonces, ¿por qué usar la excusa de que ya lo has regalado? ¿Podría ser el hermano Dugu? ¿El jardín medicinal ya se le ha dado a mi hermano? Oye. Al descubrir que el príncipe Shui Xin no lo creía, Dugu Vo sintió una poco indefenso. Su amistad con el príncipe Shui Xin es realmente muy profunda. En aquel entonces, cuando fue ascendido a título de Uluo y registrado en el Salón de los Espíritus, fue reclutado por el Salón de los Espíritus. Pero en ese momento, era muy arrogante, no solo rechazó la solicitud, sino que también insultó a Uluo un día verbalmente, lo que provocó que Judo Uluo Yui Wan de Wu un día lo persiguiera y lo matara. En ese momento, acababa de ser ascendido al título de Uluo, entonces, ¿cómo podría ser el oponente del antiguo título de Uluo Judo Uluo Yui Wan? Entonces, naturalmente, se perdió y fue perseguido todo el tiempo. Afortunadamente, en el último momento crítico, conoció al príncipe Shui Xin, que dirigía un ejército para patrullar el imperio, y fue salvado por el príncipe Shui Xin. Solo entonces aceptó convertirse en el santuario de la familia imperial Eabendou y tuvo una relación relativamente cercana con el príncipe Shui Xin. Al ver que su viejo amigo, el príncipe Shui Xin, no creía en sus palabras, Dugubo solo pudo sacudir la cabeza con impotencia y explicó. Su Alteza, no me malinterprete, no le di este jardín medicinal a su majestad, pero se lo di a otra persona. Me encontró hace un mes, me derrotó con su fuerza, y también tiene una forma de curar el veneno de mi familia Vipos. Y el acuerdo que hice con él en ese momento fue que después de que me derrotó, mientras él realmente pueda curar el veneno bifósforo de nuestra familia Bifósforo, guiaré a la familia Bifósforo para que se una a él, y también le dedicaré el ojo Jinji de hielo y fuego. Alguien puede derrotarte, y también puede tener la capacidad de curar el veneno bifósforo de tu familia. Podrían ser Tanshan y su hijo. Cuando Dugubo dijo que había llevado a la familia Vilin a reconocer al maestro, el príncipe Shueshing no pudo evitar estar sorprendida. De acuerdo con su comprensión de Dugubo, lo que Dugubo desdeña más es mentir. Aunque estas palabras son algo increíbles, deben ser ciertas en la boca de Dugubo. No. No son Tanshan y su hijo. Al escuchar que el príncipe Shueshing mencionó a Tanshan y su hijo, los ojos de Dugubo de repente brillaron con una frialdad sombría y una intención asesina, pero sacudió la cabeza y dijo. ¿Quién es ese? Preguntó el príncipe Shueshing. Su Alteza, no haga más preguntas. No puedo decírselo todavía, pero él ha visto la transmisión en vivo anterior y vendrá pronto. Hierba, él sabrá cómo resolverlo cuando venga. Debido a la identidad especial de Lin Yeu, Dugubo no tenía la intención de revelar la identidad de Lin Yeu ahora, pero le pidió al príncipe Shueshing que se sentara primero y esperó a que Lin Yeu viniera. Tratando con el tema de la hierba espiritual de grado inmortal. Al escuchar las palabras de Dugubo, el príncipe Shueshing se acarició la barba blanca como la nieve debajo de la barbilla y, aunque frunció el ceño un poco, encontró una silla en la sala de estar y se sentó. El príncipe Shueshing todavía tiene cierta confianza en si puede obtener la hierba del espíritu de las hadas esta vez. Aunque pudo derrotar a Dugubo, el hombre misterioso tenía algo de fuerza. Pero después de ser expuesto por la transmisión en vivo, definitivamente no fue el único que se encaprichó a la hierba espiritual inmortal, el hermano imperial Shueye, Nin Feng Cideseb entre Azure Glacetile School y Yu Yuancen del Blue Lightning Overlord. La escuela también debe ser trasladada. Shueye cree que frente a tantas fuerzas, la persona misteriosa que hizo que Dugubo se sometiera definitivamente renunciará a algunos pastos de hadas, y no tiene otra opción. Y no pasó mucho tiempo después de que llegara el príncipe Shueshing. Mengxengi, Baibaosan y Zilin de la Academia Imperial Tiandou también llegaron, y los tres estaban bajo la orden del emperador Shueye, y su propósito también era la hierba espiritual inmortal con ojos de hielo y fuego. Bajo la explicación de Dugubo nuevamente, se enteró de que Dugubo había traído a la familia Vipos para que se sometiera a una persona misteriosa y dedicó el jardín de medicinas a esa persona misteriosa. Los tres de Mengxengi no pudieron evitar estar un poco sorprendidos, y luego, bajo la guía de Dugubo, también se sentaron en el pasillo y comenzaron a esperar. Luego, pasó algún tiempo. El Shucerein Yu Yuancen de la secta del Señor Supremo del Rayo Azul, Nin Fengzi y Suordou Luochenshin de la secta del Tesoro Yuli también corrieron juntos a la mansión Dugubo. Final de este capítulo, capítulo 187 Mi nombre es Lin Yu, quiero que la hierba celestial me derrote primero. Quinta actualización El maestro de la secta del vidrio esmaltado de los siete tesoros Nin, la espada Douluo y el maestro de la secta del Señor Supremo del Rayo Azul han llegado. Siguieron el exterior del salón, los sirvientes gritaron en voz alta. Un momento después, vi a un hombre refinado de mediana edad con una túnica plateada, una corona plateada en la cabeza y un bastón esmeralda en la mano. Entró al salón con un hombre de mediana edad de cabello plateado que vestía una túnica blanca y una expresión severa, y un anciano alto y corpulento de cabello blanco que vestía una túnica azul plateada. Las personas que vinieron fueron Nin Fengzi, el soberano de la escuela de azulejos esmaltados de los siete tesoros, y Luochengxin de Suordou, así como Yu Yuancen, el soberano de la escuela del Señor Supremo del Rayo Azul. Debido a que la escuela Seve entre Azule Glacetile y la Lightning Overlord School están fuera de la ciudad imperiale Abendou, se encontraron en el camino a la ciudad imperiale Abendou, por lo que vinieron juntos a Dugu Mansión. Maestro de Septanin, Espada Douluo y Maestro de Septayu. Después de ver a Nin Fengzi, Espada Douluo Chenxin y Yu Yuancen entrar en el salón, Dugu Bo, el príncipe Xuexin y los tres miembros del comité de educación de Tiandou se pusieron de pie. Uno tras otro, uno frente al otro, los tres se saludaron. Y Nin Fengzi y los tres también cerraron los puños en respuesta de inmediato. Pero al ver que los tres comités de educación del príncipe Xuexin y Tiandou estaban sentados en la sala de estar sin irse, Nin Fengzi no pudo evitar entrecerrar los ojos ligeramente mientras sonreía suavemente. Están todos sentados en este salón, ¿nos están esperando? Antes de venir, Nin Fengzi esperaba que después de llegar a Dugu Mansión, podría enfrentar dos situaciones. Una es que el emperador Xuexin y el príncipe Xuexin que estaban en la ciudad imperial de Tiandou fueron los primeros en llegar a la mansión Dugu en persona o enviando personas. Luego, Dugu Bo llevó a la gente al lugar llamado Vinguo Liang Guiyan, para recoger la hierba espiritual inmortal. Y debido a que ellos y Yu Yuancen llegaron un paso tarde, es posible que tengan que esperar en Dugu Mansión por un tiempo hasta que Dugu Bo regrese. Luego, había otra posibilidad de que Dugu Bo hubiera esperado que ellos y Yu Yuancen también vinieran a la mansión Dugu, por lo que les pidió a las personas de ambos lados del emperador Xuexin que esperaran a que ellos y Yu Yuancen llegaran a la mansión. Ahora parece ser lo último. De todos modos, en la mente de Nin Fengzi, no sentía en absoluto que Dugu Bo se negaría a compartir la hierba espiritual inmortal, porque frente a la escuela Seven Treasure Glacetile, la escuela Blue Lightning Overlord y la familia Imperiale Aben Dou, Dugu Bo tenía sin capacidad de decir no. Jeje, su excelencia Poison Douluo, no esperaba que fuera el dueño del jardín medicinal llamado Vinguo Liang Guiyan. Hay muchas hierbas espirituales inmortales que crecen en este jardín medicinal, lo cual es realmente envidiable. Esta vez, debo estar esperando la razón su excelencia Poison Douluo también debería entenderlo, ¿verdad? Después de devolver el regalo, Nin Fengzi miró a Dugu Bo y no dijo tonterías, sino que sonrió directamente y dijo directamente al grano. Por supuesto que sé sobre las intenciones del maestro de Septanin y el maestro de Septayu, pero desafortunadamente, este jardín de medicinas ya no me pertenece. Hace un mes, este anciano lo dedicó a mi patriarca. Con respecto a las palabras de Nin Fengzi, Dugu Bo también tembló. Su cabeza, mientras acariciaba la media barba blanca como la nieve debajo de su barbilla, una leve sonrisa apareció en su rostro malvado. Pero cuando escuchó las palabras de Dugu Bo, Nin Fengzi no pudo evitar fruncir el ceño, sintiéndose un poco sorprendido e inseguro. ¿Qué? ¿Este viejo veneno ya ha reconocido a su amo? ¿Cómo es esto posible? Este viejo veneno es notoriamente rebelde. Rechazó la solicitud del palacio de Wu Yun en ese entonces, e incluso para la familia real de Tiandou, este viejo veneno era solo un santuario real que pertenecía a la cooperación, y no fue completamente destruido. ¿Quién en este continente tiene la capacidad de dominar este viejo veneno? Por un momento, Nin Fengzi pensó en muchas personas que eran capaces de derrotar a Dugu Bo, pero ninguna de ellas estaba calificada para hacer que Dugu Bo se rindiera. Pero en este momento, Yu Yu Anzen resopló con frialdad. Dugu Bo, no me importa si lo que dices es cierto o no, de todos modos, esta hierba espiritual degrado de hada con el ojo yangui y de hielo y fuego no puede ser ocupada por ti solo, compártelo obedientemente. Hidratar un poco de hierba espiritual inmortal será bueno para todos. El título de Yu Yu Anzen es Blue Tyrandou Uluo, una de las palabras tirano es suficiente para mostrar el carácter de Yu Yu Anzen, eso es intimidación. Al principio, después de ver la transmisión en vivo sobre la hierba de hadas y sabiendo que la hierba de hadas tenía el efecto de hacer evolucionar el alma marcial, Yu Yu Anzen siempre había querido conseguir algunas hierbas de hadas. Por un lado, si hay una hierba espiritual inmortal, tal vez Blue Lightning Bawangzon pueda producir otro título de Uluo. Entonces, esta vez, para la hierba espiritual inmortal de Dugu Bo, Yu Yu Anzen seguramente ganará. Pero al escuchar las palabras de Yu Yu Anzen, la expresión de Dugu Bo se volvió sombría. Aunque en términos de fuerza, él no es el oponente de Yu Yu Anzen, pero como Dugu Bo, Yu Yu Anzen no puede matarlo, y mientras no pueda matarlo, se vengará del Blue Lightning Overlord, Yu Yu Anzen lo hará. Definitivamente no será capaz de soportarlo. Pero no está esperando a que Dugu Bo responda a la prepotencia de Yu Yu Anzen. Una mueca de repente vino desde fuera del salón. Interesante, están todos aquí por la hierba espiritual inmortal alrededor de mis ojos Bin Woyangui. El niño de seis años, vestido de negro, con un rostro hermoso y una conducta severa, de repente entró en el pasillo. La persona que vino no era otra que Lin Yu, quien disfrazó su figura y rostro con cuentas de dragón espejismo. Joven maestro. Al ver venir a Lin Yu, Dugu Bo se sintió aliviado de inmediato y saludó a Lin Yu. Es él el maestro al que se somete Dugu Bo, pero es tan joven, parece un adulto como mucho, ¿es una persona así realmente capaz de hacer que Dugu Bo se someta? Cuando Dugu Bo saludó a Lin Yu, mirando a Lin Yu, Ning Fengzi no pudo evitar estar lleno de sorpresa e incertidumbre. Eres el maestro de Dugu Bo, ahora tienes el ojo liangui de hielo y fuego en tus manos. Al ver a Lin Yu, Yu Yu Anzen inmediatamente dio un paso adelante y preguntó con voz profunda. Así es, tengo el ojo de hielo y fuego yin yang. Lin Yu asintió con indiferencia. Ya que está en tus manos, por favor llévanos allí. De acuerdo con la situación en la transmisión en vivo, hay docenas de pastos mágicos alrededor de tu ojo yangui y de hielo y fuego, y no queremos demasiados. Nosotros solo necesitamos una décima parte. Al escuchar la admisión de Lin Yu, Yu Yu Anzen continuó diciendo en voz baja. Aunque no sé cómo un joven como Lin Yu, que solo tiene 16 o 17 años, sometió al venenoso Douluo Dugu Bo, la habilidad del alma de restricción espiritual del hueso del alma de la bestia Shujin hizo que la fuerza de Lin Yu fuera imposible de ver. Pero en términos de la cara de Dugu Bo, están dispuestos a dejar más de la mitad de los ojos de Dugu Bo, lo que, en opinión de Yu Yu Anzen, es suficiente para darle la cara de Dugu Bo. Pero al escuchar las palabras de Yu Yu Anzen, Lin Yu todavía mostró una mueca llena de desdén. ¿Qué dijiste? Todavía quieres mi hierba espiritual inmortal. El ojo liangui y de hielo y fuego es mío. ¿Por qué debería compartir mi hierba espiritual inmortal contigo? Al escuchar que Lin Yu no estaba dispuesto a ceder, no solo Shue Prim Zexin, Ning Fengzi, Meng Shengi, Yu Yu Anzen e incluso Dugu Bo no pudieron evitar mostrar incredulidad en sus rostros. Cuando este joven maestro Lin Yu lo sometió antes en el ojo binguo liangui, obviamente era muy inteligente, ¿por qué es tan impulsivo ahora? Pero Dugu Bo, naturalmente, no lo sabía, ahora Lin Yu tiene una fuerza más fuerte en su cuerpo y tiene confianza en su corazón. Ya que tiene suficiente fuerza, ¿por qué debería comprometer sus propios intereses? Entonces sus ojos recorrieron lentamente, Lin Yu todavía tenía una mueca en su rostro. Déjame presentarme. Mi nombre es Lin Yu. Como quieres mi hierba de hadas, entonces soy muy simple. Mientras puedas derrotarme, naturalmente te daré la hierba de hadas. Después de terminar de hablar, Lin Yu de repente su cuerpo tembló, y en medio de una mueca, un aura poderosa estalló instantáneamente. Final de este capítulo, capítulo 188 sin rendirse, regañar a Yush y a Ogan como un desperdicio frente a Yu Yu Anzen. Sexta actualización. ¡Qué chico tan arrogante! En el salón de bienvenida de Dugu Mansión, se descubrió que Lin Yu era muy terco y no estaba dispuesto a renunciar a la hierba de hadas, y estalló con un aura intrépida e insistió en pelear. Esto hizo que Yu Yu Anzen se quedara atónito por un momento, y luego no pudo evitar burlarse de su corazón. Al observar la coerción del poder del alma, este niño solo está al nivel de un mero santo del alma, y todavía es arrogante frente a su blue tirando Ulu o Yu Yu Anzen, realmente no sabe si está vivo o muerto. Solo derrotándote puede obtener la hierba mágica, así que hoy debería ejercitar sus músculos y huesos. Pero, ¿Lin Yu? Al pensar en la autopresentación de Lin Yu hace un momento, Yu Yu Anzen no pudo evitar fruncir el ceño nuevamente, sintiéndose un poco sorprendido e inseguro. ¿Este niño, podría ser ese Lin Yu? Por otro lado, escuché a Lin Yu presentarse como Lin Yu. Ya sea Ning Fengzi, el príncipe Shue Xing o el comité de educación de los tres Tiang Dou encabezado por Men Shen Ji, sus pupilas se contrajeron y se sintieron un poco conmocionados. ¿Lin Yu? El joven que sometió a Du Gu Bo frente a él, ¿no podría ser Lin Yu quien hizo un gran revuelo en la sala de transmisión en vivo? Aunque fue increíble escuchar de repente al joven frente a él afirmando ser Lin Yu, el santo del alma de 16 o 17 años, esto no es algo que los genios ordinarios puedan lograr, ni siquiera un monstruo. Me temo que solo el misterioso Lin Yu, que respondió correctamente a todo tipo de preguntas y ganó muchas recompensas en la sala de transmisión en vivo, puede alcanzar el estado impactante del mundo del sabio del alma a la edad de un adulto como máximo. Pero en comparación con Ning Fengzi. El príncipe Shue Xing y los tres comités de educación de Tiang Dou, incluido Meng Shen Ji, llegaron antes y sabían que Lin Yu había derrotado a Du Gu Bo antes de que lograran someter a Du Gu Bo. Ahora veo que Lin Yu es solo un adulto como máximo, ya sea el príncipe Shue Xing que no puede ver la fuerza de Lin Yu, o el tercer comité de educación de Tiang Dou que puede ver la fuerza de Lin Yu después de que Lin Yu mostró su aura. En este momento, estoy extremadamente convencido de que el Lin Yu frente a mí es definitivamente el Lin Yu en la sala de transmisión en vivo. Y Lin Yu conquistó a Du Gu Bo antes del comienzo de esta transmisión en vivo. Me temo que solo Lin Yu, que conoce el pasado, el presente y el futuro del continente Du Gu Bo, sabe que el liangui yang de hielo y fuego está en manos de Du Gu Bo. Tu nombre es Lin Yu, ¿eres el Lin Yu en la sala de transmisión en vivo? Al escuchar la presentación de Lin Yu, Lin Fengzi no pudo evitar preguntar en estado de shock. Así es. Soy yo. ¿Te sorprende verme ahora? Pero sigo diciendo lo que acabo de decir, el ojo yin yang de hielo y fuego es mío ahora, y la hierba de hadas que crece a su alrededor también es mía ahora. Si quieres mi hierba espiritual inmortal, entonces derrótame primero. Lin Yu todavía se burló de la sorpresa de Lin Fengzi, sin ceder en absoluto. Y al escuchar a Lin Yu admitir su identidad, Lin Fengzi no pudo evitar respirar profundamente. Aunque sabía que Lin Yu era el Lin Yu que había estado buscando, después de más de 20 transmisiones en vivo, Lin Fengzi pensó que conocía el carácter de Lin Yu. Aunque Lin Yu a menudo se burlaba de Yuxi Aogan y Tang San en la sala de transmisión en vivo, su personalidad parecía ser muy mala. Pero considerando que Yuxi Aogan y Tang San realmente no son buenas personas, esto solo prueba que el chico frente a él puede ser un chico apasionado. Con respecto al personaje de Lin Yu, Lin Fengzi cree que la precaución de Lin Yu se puede mostrar mejor en más de 20 transmisiones en vivo. Pero ahora, Lin Yu, que siempre ha sido cauteloso, ha salido, y todavía está frente a estos hombres fuertes que se encuentran en el pináculo del mundo de los maestros del alma. Presumiblemente, el joven frente a él debe tener suficiente confianza y confianza. Y no les tiene miedo en absoluto. Los ojos de Lin Fengzi parpadearon. De hecho, Lin Fengzi acababa de llegar y no sabía que la razón por la que Lin Yu pudo someter a Du Gu Bo fue principalmente porque derrotó a Du Gu Bo, de lo contrario, Lin Fengzi habría conocido a Lin Yu más profundamente. Pero incluso si lo supiera, Lin Fengzi nunca abandonaría la idea de obtener hierba espiritual inmortal de Lin Yu. Porque aunque tuvo la oportunidad de desarrollar el alma marcial durante la transmisión en vivo, su hija Nin Rondron aún no ha tenido la oportunidad de desarrollar el alma marcial. En cuanto a Seven Treasur y Glacetil School, actualmente también falta un genio que tenga el potencial de abrirse paso hasta el nivel de Tidle Douluo. De acuerdo con la introducción en la sala de transmisión en vivo, si uno puede obtener una hierba espiritual inmortal, tal vez un genio que sólo puede abrirse paso hasta Contra pueda elevarse al potencial para abrirse paso hasta el título Douluo, así que Lin Fengzi no se rendirá. En cuanto a los tres comités de educación de Tiandou, incluidos Yu Yuanzhen y Mengxenghi, por varias razones, sin duda no renunciarán a su deseo de obtener hierba de hadas de Lin Yu. A menos que, Lin Yu mostró la fuerza para hacer que todos se desesperaran. Jeje, ¿eres Lin Yu? No esperaba que nos encontráramos de esta manera, después de calmarse, mirar a Lin Yu, Lin Fengzi no pudo evitar sonreír suavemente, sintiéndose un poco emocionado en su corazón. Puede obtener el ojo Yin Yang de hielo y fuego. De hecho, deberíamos felicitarlo, pero debe comprender que este ojo Yin Yang de hielo y fuego no puede ser ocupado por usted solo. De hecho, no queremos demasiados. Sólo necesitas compartir algunos inmortales. Sólo danos la hierba espiritual. Maestro de Septanín, no hay necesidad de decir más sobre lo que dijiste, ya que me atreví a decir lo que acabo de decir, estoy naturalmente listo. Puedo dejar que la hierba de hadas, pero si estás calificado para dejarme salir depende de tu fuerza. Con respecto a las palabras de Lin Fengzi, Lin Yu interrumpió con un movimiento de su mano y luego dijo con gran determinación. Al escuchar las palabras arrogantes de Lin Yu, Hian Dou Lu Chen Xin frunció el ceño de repente. Pero la expresión de Yu Yuanzhen se oscureció de inmediato, y no pudo evitar gritar. Chico, no seas demasiado arrogante. Es bueno ser joven y enérgico, pero no es bueno si no sabes cómo vivir o morir. Si continúas haciendo esto, depende de Dugubo detrás de ti. Pero no puedo protegerte. ¿Necesito su protección? Deja de decir tonterías Yu Yuanzhen, sé que debes estar muy molesto porque engañé a tu hijo inútil más de una vez en la sala de transmisión en vivo. Sólo dispara. Continuaré. Al ver la actitud hostil de Yu Yuanzhen, Lin Yu también se burló y señaló directamente la ira incontrolable en el corazón de Yu Yuanzhen en este momento. De hecho, también estaba muy molesto al ver al anciano padre de Yuxi Aogan que era un desperdicio frente a él. No es que el anciano sea tan indiferente a que su hijo inútil sea regañado y excluido de la secta, ¿cómo podría ese inútil Yuxi Aogan ir al Salon Woon y acercarse hipócritamente a Vividong, causando que Vividong sufriera miles de veces? Insulto enfermo. Y cuando Lin Yu señaló directamente lo que había en su corazón, y también llamó a su hijo más culpable, Yuxi Aogan, un desperdicio, Yu Yuanzhen no pudo reprimir la irritabilidad en su corazón. Chico, estás buscando la muerte. En un rugido enojado, Yu Yuanzhen movió su cuerpo, y todo su cuerpo se convirtió en una imagen residual en medio de un grito, y corrió hacia Lin Yu en un instante. Joven maestro, tenga cuidado. Al ver el repentino ataque de Yu Yuanzhen, la expresión de Dugubo cambió drásticamente, y rápidamente le recordó en voz alta. Dugubo, naturalmente, no tiene dudas sobre la fuerza de Lin Yu, pero la fuerza más poderosa de Lin Yu proviene de la misteriosa técnica de fusión del alma marcial. No debe ser capaz de resistir el ataque sorpresa de este Yu Yuanzhen. Sin embargo, al ver a Yu Yuanzhen corriendo de repente con ira frente a él, Lin Yu no tenía intención de retirarse en absoluto, sino que convocó directamente al doble alumno Un con una mueca de desdén. Luego activó instantáneamente las dos habilidades del alma Dark Gold Terror Cloud y Mountain Shocking Power unidas al metacarpiano derecho del hueso del alma Dark Gold Terror Cloud. Inmediatamente después, Oracle Bone Dragon Cloud fue expulsado instantáneamente. Por un momento, cuando la mano derecha se convirtió instantáneamente en una garra de oso dorado oscuro cubierta con patrones misteriosos, aparecieron cinco garras doradas oscuras afiladas. Mientras que la luz de la garra afilada infundida con energía verdadera surgió de la garra afilada, Lin Yu se burló directamente del puño violento y enojado de Yu Yuanzhen frente a él, y balanceó su garra hacia abajo de repente. Lágrima. Final de este capítulo, capítulo 189. Zan Yu Yuanzhen, la lanza que mata de Dios. Séptima actualización. Con el sonido desgarrador de garras afiladas que perforan el cielo, la luz dorada oscura atravesó el cielo al instante. Cuando Lin Yu activó la mano derecha de la garra de miedo dorada oscura y mostró directamente la garra de dragón de hueso de oráculo, y agarró el puño derecho balanceado por Yu Yuanzhen, la afilada garra dorada oscura desgarró instantáneamente la cicatriz en la mano derecha de Yu Yuanzhen. El poder del alma fue agarrado directamente en el brazo derecho de Yu Yuanzhen. En un instante, brotó sangre roja brillante. ¿Qué? Sintiendo el dolor severo de su brazo derecho, Yu Yuanzhen no pudo evitar cambiar su expresión. ¿Cómo es esto posible? Su poder del alma que protege el cuerpo, visto por un douluo incomparable de rango 95, fue destrozado por un niño que sólo era un santo del alma. Pero no importa cuán increíble sea en mi corazón, no puede cambiar la realidad. Es decir, si continúa golpeando hacia adelante, me temo que su brazo derecho será cortado directamente en la muñeca antes de que el puño golpee al maldito niño frente a él. Entonces, cuando las garras doradas oscuras de Lin Yu agarraron la carne de su brazo derecho, Yu Yuanzhen sólo pudo gritar enojado e instantáneamente invocó la posesión del Blue Electric Tyrannosaurus Rex Wuun, y luego se retiró rápidamente. Rugido. En un instante, con un trueno deslumbrante, y después de que un rugido de dragón ensordecedor viniera detrás de Yu Yuanzhen, el dragón tiránico del rayo azul Wuun fue convocado rápidamente y luego sumergido en Yu Yuanzhen, el cuerpo de Yuanzhen. Después de que se complete la posesión de Wuun. El brazo derecho de Yu Yuanzhen explotó con el poder del alma en un instante y comenzó a hincharse violentamente. Trozos de escamas de dragón azul oscuro continuaron creciendo desde el brazo derecho, lo que ralentizó la fuerza desgarradora de Dark Gold Terror Claw. Aprovechando esta oportunidad, Yu Yuanzhen inmediatamente apretó los dientes y sacó los brazos, preparándose para retroceder rápidamente. ¿Quieres correr? ¿Cómo puede ser tan fácil? Pero al ver que Yu Yuanzhen hizo el primer movimiento y quería correr, Lin Yu se negó a rendirse así, se burló directamente, retrajo las cinco garras afiladas en su palma derecha y luego dio un paso repentino hacia adelante, convirtiendo sus garras en puños. Instantáneamente golpeó hacia adelante y salió disparado. Shanai Fist Classic, puños vertiéndose en el mundo. Con un sonido amortiguado de gravedad rompiendo el aire, Lin Yu golpeó directamente el pecho de Yu Yuanzhen, cuatro veces la fuerza más fuerte del alma marcial de la bestia superior y el santo del alma más fuerte en Shanai. El poder final generado bajo la bendición de las escrituras del boxeo repentinamente explotó frente al pecho de Yu Yuanzhen. Incluso Yu Yuanzhen, que estaba poseído por el espíritu, no pudo soportar el estallido de poder en este momento, no pudo evitar escupir una bocanada de sangre y fue volado en un instante. Toda la persona de repente se convirtió en una imagen residual azul plateada y voló boca abajo, chocando contra una rocalla fuera del salón de recepción en un instante, rompiendo la rocalla en pedazos en el acto. Y todo esto sucedió en solo tres segundos. A los ojos de Gugu Bo, Nin Fengzi y otros, fue Yu Yuanzhen quien de repente corrió hacia Lin Yu con rabia, luego voló boca abajo y se estrelló contra la rocalla fuera del salón en un instante. Esto. Cuando vieron todo frente a ellos, sin importar si era Gugu Bo, Nin Fengzi o los demás, no pudieron evitar sorprenderse. De ninguna manera. Yu Yuanzhen no era el oponente de Lin Yu, pero lo golpeó volando en lugar de precipitarse. Yu Yuanzhen, ¿no quieres enseñarme para tu hijo bueno para nada? Pero con tu fuerza, me temo que estás un poco abrumado. Pero un padre bueno para nada y un bueno para, nada, hijo, son una pareja perfecta. Después de volar a Yu Yuanzhen, Lin Yu de repente se burló y habló con Sanya, burlándose de Yu Yuanzhen por un tiempo. Chico, me cabreaste. Hubo un estallido de rugidos enojados debajo de la rocalla en la distancia. Al momento siguiente, después de que un estallido de deslumbrante luz azul plateada estalló repentinamente, solo se escuchó un estruendoso rugido de dragón, y luego un enorme tiranosaurio rex eléctrico azul con alas en la espalda apareció en la rocalla en un instante, batiendo sus alas repentinamente vuela hacia el cielo. Chico, solo fui descuidado antes, sal ahora si tienes la habilidad. Al escuchar el grito enojado de Yu Yuanzhen en el estado del cuerpo real de Wuun, Lin Yu no tuvo miedo y se burló directamente. Rápidamente salieron del pasillo. Sal tan pronto como salgas. Es raro que me temo que no tendrás éxito. Alma marcial del dragón dorado, poseída. Después de salir del salón, Lin Yu convocó inmediatamente al alma marcial del dragón dorado y luego entró instantáneamente en el estado de posesión del alma marcial. Desplegó el hueso espiritual externo Winantunderwings. De repente, a medida que su estatura crecía, sus músculos se hincharon, todo su cuerpo estaba cubierto con escamas de dragón dorado, un par de cuernos de dragón crecieron en su cabeza y sus ojos se convirtieron en pupilas verticales doradas. Long Wei, que tenía varios veces más tiránico, de repente estalló del cuerpo de Lin Yu. Luego, Lin Yu convocó de nuevo el alma marcial King Lian del caos, activó directamente las habilidades del alma sexta y séptima, y diferenció la lanza asesina de Dios y el estandarte Wu to Shin Wan. Aunque en Dou Yi, parece que el escenario es que dos espíritus no pueden usarse al mismo tiempo. Pero Lin Yu descubrió que esto es lo mismo que las almas marciales gemelas unidas al anillo del alma al mismo tiempo explotarán, porque el cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para soportar la presión de usar dos almas marciales al mismo tiempo. Se puede juzgar la aptitud física de Lin Yu. Sin mencionar el uso del Chaos King Lian Wu y el Golden Dragon Wu al mismo tiempo, incluso si usas el doble pupil Wu el cuerpo de Lin Yu aún puede soportarlo. Durante un tiempo, después de completar la posesión del alma marcial del dragón dorado, Lin Yu sostuvo directamente el alma asesina de dioses en su mano y colgó la bandera amarilla de albaricoque de Wu to en su cabeza. La primera habilidad del alma. A lo de debilidad espiritual púrpura. Alumno doble prisión. Mientras vibraba el hueso del alma externo, las alas del viento y el trueno, y corría hacia Yu Yuanzhen en el cielo con el sonido del viento y el trueno, Lin Yu entrecerró los ojos ligeramente, primero activó el primer anillo del alma marcial de doble pupila. Y primero debilitó el espíritu púrpura. El halo cayó sobre el cuerpo de Yu Yuanzhen. Luego, use directamente las pupilas dobles recién activadas para aprisionar los poderes sobrenaturales, y las brumosas cortinas de luz plateadas brotarán de los ojos, aprisionando directamente a Yu Yuanzhen, quien se ha transformado en el cuerpo real del Blue Electric Tyrannosaurus Rex, en el cielo. Inmediatamente después, a la velocidad del hueso del alma externo Fenglei, Lin Yu disparó instantáneamente por encima de la posición de Yu Yuanzhen, sosteniendo el arma asesina de dioses directamente en su mano, y el poder violento en sus brazos estalló repentinamente. Con un rugido de ira, Lin Yu levantó la lanza asesina de dios en lo alto, tratando directamente a la lanza asesina de dios como una barra de hierro, e instantáneamente la estrelló violentamente contra el tiranosaurio Rex Blue Lightning. Dame un truco, un palo hacia el cielo. Rugido. Porque fue golpeado por el aura de debilidad del espíritu púrpura de Lin Yu y el poder sobrenatural aprisionador de doble pupila al mismo tiempo, y también estaba enfrentando el impacto de Lin Yu. El poder del dragón del dragón dorado, Yu Yuanzhen sacudió incapaz de liberarse del confinamiento por un tiempo, fue golpeado instantáneamente por el arma asesina de Lin Yu. En medio del doloroso rugido del dragón, el palo de Lin Yu arrojó inmediatamente el enorme cuerpo de Yu Yuanzhen, y de repente cayó en un bosque detrás de Dugu Mansión, instantáneamente abrumó una gran área de árboles y destrozó un enorme pozo. El pozo sacudió el polvo todo. Sobre el cielo. Luego, el hueso del alma de Lin Yu, las alas de viento y trueno unidas a su espalda, revivieron nuevamente, y todo su cuerpo disparó a Yu Yuanzhen nuevamente con una ráfaga de viento y trueno, y apareció sobre Yu Yuanzhen en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez, Lin Yu ya no tuvo que preocuparse por destruir la mansión de Dugu Bo, agitó directamente la lanza asesina de dios en su mano y realizó el Wentiangunjue. Yu Yuanzhen sacudió su cuerpo y se fue. Final de este capítulo, capítulo 190 aplasta a Yu Yuanzhen, vamos juntos. Octava más en el bosque. Al sentir el fuerte espíritu maligno que emanaba de Gokki y indespear en la mano de Lin Yu, Yu Yuanzhen, que yacía en el suelo en el estado real del Blue Lightning Tyrannosaurus Rex, no pudo evitar sentir una explosión de miedo e inquietud. Aunque el arma de Lin Yu golpeó el cuerpo en este momento, sufrió heridas graves. Pero después de ser lanzado al aire, el confinamiento se rompió, por lo que Yu Yuanzhen no pudo evitar dejar escapar un rugido y abrió la boca en un instante para escupir un rayo impactante a Lin Yu. La segunda habilidad del alma, Thunderbolt. Pero al mirar los pilares de trueno azul plateado crepitando y estallando frente a él, Lin Yu no evadió en absoluto, sino que inspiró directamente la bandera de Wu Tushin Wang sobre su cabeza. En un instante, se lanzó un estallido de luz marrón terrosa del estandarte de Wu Tushin Wang, y al instante se convirtió en un escudo para envolver el cuerpo de Lin Yu. Luego, vi una columna de trueno rodante escupida por Yu Yuanzhen con el cuerpo real del Blue Electric Tyrannosaurus Rex, y explotó repentinamente después de golpear a Lin Yu, pero fue completamente bloqueado por la bandera de Wu Tushin Wang, y Lin Yu no resultó herido. En absoluto. ¿Cuántos trucos tiene este niño? Yu Yuanzhen no pudo evitar estar furioso cuando vio que el pilar del trueno rodante escupió por él cuando lanzó la segunda habilidad del alma Thunderbolt o a Jun en realidad fue bloqueado por el escudo amarillo marrón que de repente envolvió a Lin Yu. Por la misteriosa luz plateada de hace un momento, y la lanza negra que le dio una fuerte sensación de amenaza, no sé si es la lanza negra de Wu Un. El niño llamado Lin Yu frente a él debe tener demasiadas cartas. En cuanto a la bandera amarilla de albaricoque de Wu Tu sobre la cabeza de Lin Yu, Yu Yuanzhen no la vio debido a la cubierta del aura del dragón, y lo mismo ocurrió con el Wu Un con pupilas dobles. En cuanto a por qué Lin Yu quería encubrir a Wu Tushin Wang Ki y Chonton Wu Un, por supuesto, era para evitar ser reconocido como las dos encarnaciones de Taikin y Yukin. Después de lanzar la segunda habilidad del alma Thunderbolt o a Jun para atacar Lin Yu sin éxito, Yu Yuanzhen inmediatamente agitó sus alas y voló hacia arriba, y en un rugido, lanzó la tercera habilidad del alma Thunderbolt Fury y la primera habilidad del alma Thunder Dragon Cloud nuevamente. En un instante, con la furia de Thunder, la aptitud física del Blue Electric Tyrannosaurus Rex transformado por Yu Yuanzhen se disparó repentinamente. Y con la activación de Thunder Dragon Cloud, el par de enormes garras de dragón de Yu Yuanzhen repentinamente se volvieron más grandes, e inmediatamente se cubrieron con un trueno ondulante. La quinta habilidad del alma. Truenos cuatro verticales. La sexta habilidad del alma. El rugido del dragón que rompe el cielo. Después de lanzar la tercera habilidad del alma y la primera habilidad del alma, Yu Yuanzhen activó la cuarta y la quinta habilidad del alma al mismo tiempo. Un ataque de truenos y relámpagos a gran escala estalló desde el centro del cuerpo y, al mismo tiempo, él abrió la boca y rugió, haciendo un aullido de dragón que destrozaba el cielo, este es un ataque sónico. Y así, después de lanzar continuamente las cuatro habilidades principales del alma en Lin Yu, Yu Yuanzhen de repente abofeteó a Lin Yu con las enormes garras de dragón envueltas en truenos y relámpagos. Pero es una pena que frente a Leiyun Shizo Nipotian Longxiao de Yu Yuanzhen, bajo la protección del alma marcial de Wu Tushin Wanki, Lin Yu fuera tan invencible como 10.000 Dharma, y ambas habilidades del alma fueron completamente abrumadas por Wu Tushin Wanki. La máscara liberada está bloqueada. Y frente a la garra de dragón que tomó Yu Yuanzhen. Aunque Lin Yu está actualmente poseído por el dragón dorado Wu y ha activado el poder para sacudir la montaña, no es el oponente de Yu Yuanzhen en términos de fuerza. Pero frente al gigante frente a él, ¿por qué Lin Yu atacó la fuerza del enemigo? Aprovechando la ventaja de la velocidad del hueso del alma externo y las alas de viento y trueno y la habilidad auxiliar de combate, del alma marcial de doble pupila, es como un asesino sangrar continuamente al enemigo a través del arma que mata dioses. ¿Es delicioso? Entonces, frente a las garras de dragón disparadas por Yu Yuanzhen, Lin Yu hizo vibrar directamente el hueso del alma externo Fenglei y rápidamente esquivó el ataque de Yu Yuanzhen, luego corrió hacia la espalda de Yu Yuanzhen nuevamente y luego agitó sus manos. Cuerpo. Y cuando el arma asesina penetró la protección de escamas de dragón en la espalda de Yu Yuanzhen y perforró directamente el cuerpo de Yu Yuanzhen, además del daño físico directo, el espíritu maligno del arma asesina también invadió el cuerpo de Yu Yuanzhen. Rugido. Por un tiempo, Yu Yuanzhen dejó escapar un rugido doloroso y no pudo evitar lanzar la cuarta habilidad del alma Thunder Four Verticals nuevamente, y una gran cantidad de ataques de trueno surgieron de su cuerpo, evitando a Lin Yu. Pero no funcionó. Después de esquivar los cuatro ataques verticales de Yu Yuanzhen y Thunderbolt, Lin Yu hizo vibrar el hueso espiritual exterior Fenglei y corrió hacia Yu Yuanzhen nuevamente, agitando el arma que mata dioses en su mano y dejando una cicatriz en el cuerpo de Yu Yuanzhen. En este momento, Dugubo, Ning Fengzi, Sword Gouluo Chengxin, Princess Shuexin y Tiandou Trade Education Committee también llegaron al bosque en la montaña trasera. Al ver la batalla en el cielo, Lin Yu estaba reprimiendo por completo a Yu Yuanzhen y luchando. Yu Yuanzhen estaba siendo sangrando continuamente en medio del rugido enojado, el aire negro persistía de las heridas sin curar en su enorme cuerpo, se veía impactante. Esto hizo que Dugubo, Ning Fengzi y los demás se sintieran pesados y aterrorizados en sus corazones. ¿Es este Lin Yu tan poderoso? Pero, de hecho, en la batalla contra Yu Yuanzhen, Lin Yu estuvo lejos de usar toda su fuerza. Ya sabes, ya sea el Chaos Kinglian Wewoon, el Mieshi Black Lotus Wewoon, el Wewoon Avatar o el Chaos Domain, o la puntería que es más poderosa que Wen Tian Gunhue, Mieshi Lin Yu no se ha utilizado. Si se activa el Chaos Kinglian Avatar, y luego se usa la puntería Mieshi, Lin Yu puede penetrar directamente en la cabeza de Yu Yuanzhen con un solo disparo y clavarlo o al suelo. Soberano, ¿qué debemos hacer ahora? En el bosque, observando la batalla en el cielo, Sword Gou Luo Chen Xin no pudo evitar fruncir el ceño. Al ver la fuerza de Lin Yu en la batalla con Yu Yuanzhen, incluso el Esparachín Luo Chen Xin no pudo evitar estar lleno de miedo y dignidad. Vayan todos juntos, si quieren mi hierba de hadas, no planeen presionar juntos. En el cielo, mientras esquivaba el ataque de Yu Yuanzhen, escuchó las palabras de Sword Gou Luo Chen Xin con precisión con sus agudos cinco sentidos, Lin Yu no pudo evitar hacer vibrar el hueso del alma y las alas de viento y trueno unidas a su espalda, y en el cabello revoloteando, su atractivo había una mueca y arrogancia en su rostro. Vamos juntos. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Nin Feng Xin inmediatamente dejó de dudar y gritó con calma. Luego convocó instantáneamente el alma marcial de la torre vidriada de los nueve tesoros, y después de activar el alma marcial real, rápidamente le dio a Yu Yuanzhen el impulso de velocidad, defensa y poder del alma. Al mismo tiempo, Sword Gou Luo Chen Xin también voló desde el cielo en un instante, y convocó directamente a la evolucionada Shura Seven Kids Sword Wun, y expandió el Seven Kids Domain, cubriendo a Lin Yu. Vamos también en el suelo, aunque no podían volar, Meng Xen Xi, Bai Baosan y Zilin también convocaron a sus espíritus marciales uno tras otro, y todos bebieron y lanzaron sus habilidades del alma sobre Lin Yu al mismo tiempo. Por un tiempo, vi un ataque espiritual invisible, una estufa blanca que se elevaba hacia el cielo e innumerables enredaleras verde cielo entrelazadas hacia el cielo, todas ellas atacaron a Lin Yu al mismo tiempo. Jaja. Vamos todos. Vengan y presionen un poco sobre mí, solo este Yu Yuanzhen, al igual que su hijo inútil, es simplemente demasiado inútil para hacerme disfrutar en absoluto. Lin Yu no tenía miedo de los ataques de Sword Wun o Chen Xin y Meng Xen Xi, pero solo se rieron salvajemente hacia el cielo. Después de tomar tres hierbas espirituales celestiales y llegar al Sul Saje de nivel 80, su fuerza parecía demasiado fuerte. Y mucho menos Yu Yuanzhen forzó sus cartas de mano, ni siquiera forzó su fuerza máxima en estado normal, es realmente aburrido. Espero que la intervención de Ning Xen Xi, Sword Wun o Chen Xin y Meng Xen Xi pueda hacerle sentir un poco de presión, eso sería interesante. Final de este capítulo, capítulo 191 la fuerza de Lin Yu es aplastada nuevamente. Noveno cambio en el cielo. Al ver al espadachín Liu o Chen Xin revoloteando con ropa blanca debajo, de repente voló desde el aire, sosteniendo la Shura Seven Kid Sword y Martial Sul con una mirada severa y deslizando la espada para atacar. Lin Yu tampoco tenía miedo en absoluto.Punto en medio de una risa desenfrenada, primero expandió el reino del caos para compensar la influencia del reino de las siete muertes de Sword Wun o Chen Xin. Luego realizó directamente el Wen Tian Gun Jue, sacando la flor de la lanza en su mano, innumerables rayos de color negro azabache surgieron de la punta de la lanza, y con una sacudida del viento y las alas del trueno detrás de él, cargó instantáneamente hacia Sword Wun o Chen Xin. Por un tiempo, vi a Lin Yu sonriendo y apuñalando el arma negra que mata de dios en su mano hacia Sword Wun o Chen Xin, su ofensiva fue violenta, sus movimientos fueron feroces y continuó matando a Sword Wun o Chen con oleadas de maldad. Espíritu corazón lejos. Frente a la violenta ofensiva de Lin Yu, incluso el espadachín Wun o Chen Xin no pudo soportarlo por un tiempo. Aunque hablando de habilidades, la habilidad con la espada de Sword Wun o Chen Xin es definitivamente más alta que la de Lin Yu, pero la fuerza de Lin Yu es mucho más fuerte que la de Sword Wun o Chen Xin, y su cuerpo todavía está cubierto con la máscara protectora de Wun to Shin Wan Baner. Confiando en la protección de Wun to Shin Wan Baner. Para Sword Wun o Chen Xin, Lin Yu lo consideró por completo como un objeto para perfeccionar sus habilidades con la lanza, y mientras se reía sin sentido, usó Wen Tian Gun Jue al contenido de su corazón, sin dejar espacio para sus movimientos. En el camino, frente a Bai Baosan, controló el horno de Tian Xin que le arrojaron. Debido a su aura en la batalla, Lin Yu agitó directamente el arma asesina de dioses en su mano y perforó el horno estelar en un instante con un solo movimiento como una pila venenosa, lo que provocó que Bai Baosan cayera al suelo y tosiera sangre. En el instante. Aunque Bai Baosan es un contra del departamento de defensa, el cultivo de Lin Yu está en el nivel 80, que está a solo un anillo del alma de contra. Y con la agudeza de la lanza que mata de Dios, el horno Tian Xin en Bai Baosan era como un trozo de malera, así que era fácil atravesarlo con un solo disparo. Al ver que Bai Baosan resultó herido, Meng Xen Ji y Zilin, ambos miembros del tercer comité de educación de Tian Dou, se enojaron de inmediato. CS$ medio UFB, H, RP medio beta 0CRQW, F barra, 3 cuartos, 9, HU, medio, RH, U, Z6B, U, Z, medio, E, barra, RH, A, RH, S, Q, U, medio, O, E, medio, M, U, Q, W, R, I, 8, W, 0, C, C, 0, C, barra, RH, R, R, H, S, barra, medio, O, M, eléctrica, Yen H, 0, C, S, 0, C, I, V, 1, I, E, Z, V, Q, W, R, 0, C, 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 eléctrica, T, K, T, I, copyright, F barra, medio, C, igual, 0, por ciento, arroba, K, eléctrica, arroba, Q, W, arroba, 0, C, N, U, S, S, W, 0, C, medio, E, Q, C, un medio kilómetros arroba, 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 eléctrica, eléctrica, e1, cuarto, F, X, arroba, señor, C, barra, I, G, L, W, M, I, C, G, F, X, L, 6, barra, F, X, B, C, S, barra, barra, Q, W, R, 0, C, i, barra, 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 barra eléctrico y medio rr a n d b n peor un cuarto q k medio y q w barra 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 c arroba ma medio o i d b u frente al escudo protector lanzado por lin you dushin wanki ya sea Sword Douluo Chenxin o Blue Tyrand Douluo Yu Yuanzhen, deben activar la octava habilidad del alma para romper apenas la defensa de Wu Tushin Wanki. Pero tan pronto como se rompió la protección de la bandera de Wu Tushin Wanki, Lin Yu hizo vibrar el hueso del alma externo Feng Lei y lo esquivó. Luego, bajo la inyección del poder del alma de Lin Yu, se reparó el escudo lanzado por Wu Tushin Wanki, lo que hizo que Sword Douluo Chenxin y Blue Tyrand Douluo Yu Yuanzhen se enfrentaran una vez más al dilema de no poder atravesar la defensa de Lin Yu. Novena habilidad del alma, la ira del dragón real, el sonido sacudió el cielo. Novena habilidad del alma, dos cortes entre dioses y demonios. En la batalla con Lin Yu, aunque Lin Yu mantuvo la posesión del santo dorado alma marcial de dragón al mismo tiempo, alma marcial de doble pupila, lanza que mata de dios del alma marcial caótica King Lian, bandera amarilla de albaricoque de Wu Tushin Wueso de alma externo Feng Lei. Pero gracias a la poderosa capacidad de recuperación de la fórmula de longevidad, junto con el hecho de que el dominio del caos tiene la capacidad de absorber todo el poder del alma disipado en el dominio y transformarlo en poder del alma puro, se utiliza para complementar la capacidad consumida. Por Lin Yu. Esto permitió que la verdadera velocidad de recuperación de Ki de Lin Yu se mantuviera por completo. Aunque el consumo sigue siendo mayor que la recuperación, el consumo del poder del alma en el cuerpo de Lin Yu sigue siendo mucho menor que el del espadachín Luo Chenxin y el señor supremo del punto azul y Yu Yuanzhen. Por lo tanto, en la batalla, Sword Douluo Chenxin y Blue Tirant Douluo Yu Yuanzhen no pudieron aguantar más y solo pudieron elegir activar las habilidades del alma más fuertes para hacer una pelea final contra Lin Yu. Por un momento, junto con Sword Douluo Chenxin y Yu Yuanzhen activaron la novena habilidad del alma. En una fuerte ola de poder del alma, la energía de la espada plateada en el cielo estalló instantáneamente desde el alma marcial a Shura Seven Kid Sword en las manos de Sword Douluo Chenxin, y se convirtió en innumerables Shura Seven Kid Swords en el aire, elevándose continuamente en el cielo juntos, formaron una enorme formación de espada. Al final, las innumerables Shura Seven Kid Sword plateadas se convirtieron en una enorme Shura Seven Kid Sword plateada, con el impulso de cortar montañas y ríos, de repente cortó el cielo, y en un estallido de sonidos de espada que sacudieron el cielo, instantáneamente cortó hacia Lin Yu. Por otro lado, en una fuerte ola de poder del alma, Yu Yuanzhenhen también rugió hacia el cielo. Después de un estallido de trueno deslumbrante, el enorme poder del alma y el poder del trueno de Yu Yuanzhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen dinosaurus rexa atacándolo, Lin-Ju finalmente se puso serio. Casi ha terminado, y es hora de terminar. Lin-Ju levantó repentinamente la lanza asesina de Dios en su mano, sonriendo burlonamente, y el alma marcial caótica de Kinglian emergió de nuevo bajo el disfraz distorsionado de la energía del dragón espejismo. Cuando el séptimo anillo del alma que rodeaba su cuerpo se iluminó, el alma marcial caótica de Kinglian instantáneamente se volvió extremadamente grande detrás de él, y el alma marcial de la lanza asesina de dioses en la mano de Lin-Ju también se convirtió instantáneamente en una lanza negra que exudaba un fuerte espíritu maligno. Arma gigante. Al mismo tiempo, se retiró la bandera de Wu Tuxin-Wan sobre su cabeza, y el Jinxibailian Wu-Un en el estado del cuerpo real de Wu-Un llegó a la cabeza de Lin-Ju. Cepillar. Después de lanzar el Chao Kinglian Zen, Lin-Ju sostuvo el cuerpo real de la lanza que mata de dios en su mano, y corrió hacia el cielo con alas en un instante, y mostró directamente la puntería. Miyeshi en el aire, y barrió el verdadero cuerpo de la lanza que mata de dios en su mano hacia la enorme espada Shura Seven Kids que fue cortada. Clan. Con un ruido claro y fuerte, cuando Lin-Ju barrió la espada Shura Seven Kids en el cielo con su destreza con la lanza y sus habilidades de fuerza destructora del mundo, la fuerza violenta instantáneamente aplastó la enorme espada Shura Seven Kids en el lugar. Al mismo tiempo, frente a los nueve dragones de trueno que vinieron a continuación, el alma marcial de loto blanco que limpia el mundo sobre la cabeza de Lin-Ju también estalló en una deslumbrante luz blanca al instante. Después de encontrar la luz del mundo puro, los nueve dragones de trueno rugientes se purificaron de inmediato en el poder puro del alma, que fue absorbido por el reino del caos. Final de este capítulo, capítulo 192. El impotente y furioso Yu Yuanzhen, un regalo para Dugu Boy y Dugu Yan. Décimo que... Cuando vio que los nueve dragones de trueno liberados por su novena habilidad del alma desaparecieron bajo un estallido de luz blanca, Yu Yuanzhen no pudo evitar sentirse incrédulo. En el momento siguiente, Lin-Ju agitó sus alas y salió corriendo de la luz blanca del mundo, y apareció sobre Yu Yuanzhen en un abrir y cerrar de ojos, y volvió a balancear directamente el cuerpo real de Gokki y Indespear en su mano. Durante un tiempo, vi el enorme cuerpo real de Gokki y Indespear con el poder violento de Lin-Ju en este momento, golpeando al Blue Lightning Overlord Longsen de Yu Yuanzhen en el acto, y no que a Yu Yuanzhen, que había agotado su poder del alma en el acto. Avatar. Cuando el avatar del enorme Blue Electric Tyrannosaurus Rex explotó instantáneamente en innumerables puntos de luz, Yu Yuanzhen escupió una bocanada de sangre, su cuerpo de repente voló boca abajo y cayó al bosque de abajo. Y después de resolver Yu Yuanzhen. Lin-Ju activó de inmediato la habilidad del alma de teletransportación del hueso de la pierna izquierda de la bestia y Inde el vacío nuevamente, e instantáneamente llegó a la parte posterior de su Ordo Uluo Luchengxin. Tío Hian. Al ver que Lin-Ju balanceó su lanza de nuevo y la estrelló contra su Ordo Uluo Luchengxin, Nin Fengzi, que estaba debajo, no pudo evitar sorprenderse, y rápidamente activó la octava habilidad del alma Ninetre Asure Body Protector Divina Light para cubrir su Ordo Uluo Luchengxin. Pero incluso la luz divina del Protector del Cuerpo de los Nueve Tesoros no pudo detener el violento aplastamiento del cuerpo real de Kirin despear por parte de Lin-Ju. Vi a Lin-Ju sacar su arma, y la enorme lanza asesina de Dios aún destrozó la luz divina del Protector del Cuerpo de los Nueve Tesoros en un instante, y golpeó a la espada de Uluo Luchengxin que se giró para saludar a Shuraki Sajianzen. Por un momento, estalló un poder violento. La espada de Uluo Luchengxin también fue sacada del cielo en el lugar e instantáneamente se convirtió en una corriente de luz, que cayó en el bosque como un meteorito, y con un fuerte boom. El cielo se llenó de humo y polvo. Y aunque no hirió severamente a Shuraki Sajianzen como Yu Yuanzhenzen, pero Shuraki Sajianzen, cuyo poder del alma se había agotado, definitivamente fue gravemente herido por la lanza de Lin-Ju en este momento. Después de resolver Yu Yuanzhenzen y Shuraki Sajianzen, Lin-Ju pisó el cielo con sus alas revoloteando, sosteniendo el cuerpo real de God Ki-jin despear en su mano, no pudo evitar resoplar con frialdad y luego se burló. ¿No todos quieren mi hierba de hadas? Pero según tu fuerza, parece que no estás calificado. El sarcasmo de Lin-Ju resonó en el aire. Al escuchar las palabras de Lin-Ju, ya sea el príncipe Shuraki Sajianzenzen, Lin-Fen-Zi o el comité de educación de los tres Tiandou encabezado por Mengshengi, no pudieron evitar verse un poco feos. Y Yu Yuanzhen, que yacía en el suelo vomitando sangre debido al avatar espiritual roto, y su ordo Uluochen, que había luchado por levantarse del suelo en este momento, también se sentían muy pesados. Porque la fuerza actual de Lin-Ju es demasiado fuerte. De hecho, no están calificados para pedirle a Lin-Ju hierba de hadas, porque mientras Lin-Ju piense, ya sea la secta del señor supremo del rayo azul, la secta de los azulejos esmaltados de los siete tesoros o la familia imperial Tiandou, Lin-Ju puede matarlos a todos. Pero en comparación con el corazón pesado de Lin-Fen-Zi y otros. Cuando se descubrió que la fuerza de Lin-Ju había mejorado en una cantidad desconocida en comparación con la última vez, e incluso la habilidad de fusión del alma marcial fue inútil, derrotó suavemente a la espada Douluochenxin y al tirano azul Douluoyuyuanzen, y el corazón de Dugubo. Dolía por un tiempo, estaba un poco emocionado y emocionado. Debido a que se rindió a Lin-Ju, cuanto más fuerte era Lin-Ju, más beneficios podían obtener él y la familia Bilin de Lin-Ju. No esperaba que la fuerza del señor Lin-Ju fuera tan fuerte. ¿Cómo se atreve mi secta de azulejos esmaltados de los siete tesoros a pedirle hierba de hadas al joven maestro? Esta vez fue mi secta de azulejos esmaltados de los siete tesoros quien cometió un error, así que solo di adiós. Después de ganar fuerza, Lin-Fen-Zi ya no quería pedirle a Lin-Ju la hierba de hadas, y después de suspirar, inclinó las manos hacia Lin-Ju. Nin-Fen-Zi fue a su Ord Douluochenxin y lo ayudó a levantarse, preparándose para irse con su Ord Douluochenxin herido. Espera. Aunque no te daré la hierba espiritual inmortal, refinaré un poco de elixir en el futuro, y luego estableceré una fuerza para vender este elixir. El maestro de septa Nin puede venir y ver si estás interesado. En Nin cuando Fen-Zi estaba a punto de irse con su Ord Douluochenxin, Lin-Ju de repente llamó a Nin-Fen-Zi nuevamente, luego la sonrisa lastiva en su rostro se retractó, y no pudo evitar sonreír levemente y le dijo a Nin-Fen-Zi. ¿Eyite? Al escuchar las palabras de Lin-Ju, Nin-Fen-Zi recordó de inmediato que la primera recompensa que Lin-Ju había recibido en la transmisión en vivo parecía ser un misterioso libro de píldoras, y Lin-Ju también tenía el Ojo de Hielo y Fuego Yin-Yang, que podría refinarse. El elixir está completamente bien para la otra parte. En ese momento, siempre que el señor Lin-Ju me informe sobre Kibao Liulizong, definitivamente vendré y echaré un vistazo, girando la cabeza para mirar a Lin-Ju, Nin-Fen-Zi asintió levemente y dijo. Esta vez, no pudo obtener la hierba espiritual inmortal. Solo se puede decir que no era lo suficientemente fuerte. Nin-Fen-Zi no odiaba a Lin-Ju por esto. Las píldoras son cosas buenas. Rechazar. El príncipe Shue-Xing y los tres comités de educación también. Después de hablar con Nin-Fen-Zi, Lin-Ju miró al príncipe Shue-Xing y Meng-Shen-Zi nuevamente y dijo. En cuanto a las palabras de Lin-Ju, aunque el príncipe Shue-Xing se veía un poco feo, asintió, mientras que Meng-Shen-Zi y Zilin apoyaron a Baibao-Shan y asintieron en silencio. Adiós. Al presenciar que Lin-Ju derrotó a Yu-Yuan-Zen y su ordo Lu-Cheng-Xing con un enemigo y dos seguidos, con la actitud de Lin-Ju, debe ser inútil querer hierba de hadas, y el príncipe Shue-Xing y el tercer comité de educación de Tiang-Dou pueden solo hazlo di adiós y vete. Después de despedir a los invitados no invitados, Lin-Ju guardó todo el Wu-Wun, y su cuerpo también salió del estado de posesión del dragón dorado Wu-Wun. Entonces, Lin-Ju de repente tenía el hueso espiritual unido a su espalda, y las alas de viento y trueno revolotearon ligeramente y cayeron del aire. Después de caer al suelo, Lin-Ju no pudo evitar fruncir el ceño mirando a Yu-Yuan-Zen tirado en el suelo en la distancia y luchando por levantarse del suelo. Debido a que en el cuerpo de Yu-Yuan-Zen, solo el brazo derecho tiene las cicatrices que dejó con la Dark Gold Terror Claw, los agujeros de sangre que dejó en el Blue Lightning Tyrannosaurus dragón de Yu-Yu-Yuan-Zen con God Killing despear antes, no parecían aparecer en Yu el cuerpo de Yu-Yuan-Zen. Podría ser que el título avatar de Wu-Wun de Douluo no convirtió su cuerpo en un tiranosaurio rex eléctrico azul, sino el avatar del tiranosaurio rex eléctrico azul simulado con poder del alma. Mirando la ropa en el cuerpo de Yu-Yuan-Zen, solo el brazo derecho y la espalda estaban dañados, y el resto estaba intacto, Lin-Ju confirmó su suposición en su corazón. Él no conoce el avatar del alma de la bestia del nivel santo del alma, pero el avatar del alma marcial de Tirle-Gouluo debería ser una habilidad de fusión del alma marcial de tipo posesión similar a su transformación del dragón ancestral del caos. Sin embargo, aunque la herida dejada en Blue Lightning Tyrann-Long-Zen por God Killing-Gun no apareció en Yu Yu-Yuan-Zen, Lin-Ju pudo sentir que el espíritu maligno dejado por God Killing-Gun en Blue Lightning Tyrannosaurus todavía estaba allí en el cuerpo de Yu Yu-Yuan-Zen. En este momento, estos espíritus malignos oscuros y rojos como la sangre persisten en la herida en el brazo derecho de Yu Yu-Yuan-Zen. Antes de que estos espíritus malignos se resuelvan, el brazo derecho de Yu Yu-Yuan-Zen nunca se recuperará, y la lesión empeorará aún más. Pensando en esto, Lin-Ju de repente mostró una mueca de desdén en la comisura de su boca, y no tenía intención de atraer espíritus malignos para Yu Yu-Yuan-Zen, sino que caminó directamente hacia Dugubo y se preparó para llevarse a Dugubo. Mayor Dugubo, vámonos. Da la casualidad de que tengo algunos regalos para ti y Dugunian. Después de caminar hacia Dugubo, Lin-Ju inmediatamente tomó a Dugubo y se fue, dejando solo a Yu Yu-Yuan-Zen, quien resultó gravemente herido y no no sé qué hacer cómo regresar a la secta del Señor Supremo del Rayo Azul, sólo puede ser incompetente y furioso. Final de este capítulo Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 193 Los besos de pavo real color nieve y la orquídea serpiente de Jade Azul, preparándose para someter a la familia Yu-Xin Begonía, primera actualización, con Dugubo, Lin-Ju regresó a Dugumansión. El joven maestro dijo que hay un regalo para Yu-Yuan y para mí. No sé qué es. Mirando a Lin-Ju en la sala de estar, Dugubo no pudo evitar preguntar con curiosidad. Al escuchar las palabras de Dugubo, Lin-Ju también sonrió levemente e inmediatamente extendió la mano y tocó la guía del alma de almacenamiento en su cintura. Después de un destello de luz, dos flores y plantas extrañas aparecieron repentinamente en las manos de Lin-Ju, y se sostuvieron con verdadera energía. Son estos dos pastos de hadas. Después de sacar los pastos de hadas que se iban a dar a Dugubo y Dugunian, Lin-Ju inmediatamente mostró los dos pastos de hadas en su mano frente a los ojos de Dugubo, y se presentó. Estas dos hierbas espirituales celestiales son, respectivamente, una hierba espiritual de hadas llamada Snowy Swankies, pero después de que las catalicé con un método especial, su efecto medicinal se elevó a un nivel superior y su apariencia también cambió. Lo haré se llama Snowbeso de pavo real. Y la segunda hierba Shian Pinling se llama Yuselan. Después de catalizarla con un método especial, la eficacia de la medicina también se elevó a un nivel superior y la apariencia cambió. La llamé serpiente de jade verde cielo. Orquídea. Beso de pavo real color nieve. Orquídea serpiente de jade azul. Al escuchar la presentación de Lin-Ju, miró las dos hierbas de hadas en las manos de Lin-Ju. Todo el cuerpo es blanco como la nieve y cristalino, las ramas y las hojas son tan blancas como la nieve, como si el agua estuviera a punto de gotear, el tallo delgado está curvado y el racimo de hojas en la parte superior es como la corona de plumas de un pavo real. Y la otra es una orquídea verde, el tallo es como jaspe, y está cubierto con patrones como escamas de serpiente. En cuanto a la forma de la flor, es similar a las orquídeas ordinarias, pero el estambre es como una serpiente espiritual que arroja letras. Dugubo no pudo evitar sentirse un poco perdido. No esperaba que después de que Lin-Ju le arrebatara el bingo liangiriye, le diera dos pastos de hadas, que fue mucho más generoso que el hipócrita Tamsan en la transmisión en vivo. Sin embargo, a pesar de que sabía que la hierba espiritual de grado inmortal era poderosa como envenenador, Dugubo también entendía los principios de la medicina, por lo que naturalmente sabía que algunos medicamentos no deberían tomarse indiscriminadamente. Al igual que la gente común que come directamente un vincencentenario, definitivamente sufrirán hemorragias nasales. Como maestro del alma, si comía hierba de hadas inapropiada, Dugubo creía que no sólo sería inútil, sino también dañino. Y esta es también la razón por la que Dugubo no se atrevió a recogerlos precipitadamente después de enterarse de que las flores y plantas exóticas que crecían alrededor del ojo de Bingo Liangiri eran todas hierbas espirituales inmortales. Pero salvó la vida de Dugubo. Porque si Dugubo recogió a ciegas la hierba espiritual inmortal y accidentalmente tocó el beso del cisne color nieve, el veneno de fósforo de jade en su cuerpo se multiplicaría 10.000 veces en un instante. En este momento, incluso con la represión de Bingo Liangiri Yan, Dugubo moriría en el acto. Pero incluso el beso del cisne color nieve también es una hierba espiritual inmortal, incluso si es venenosa, siempre que se pueda usar, el efecto no es diferente de otras hierbas espirituales inmortales. Esto es lo mismo que Staranise Misterio Ushife Grass y Blassing Fierre Shinsu. En este mundo, no hay hierba espiritual de grado de hada que no se pueda tomar, es sólo que no hay una forma adecuada de encontrarla. En cuanto al beso del cisne color nieve, Lin Yu, naturalmente, sabía cómo tomarlo correctamente porque poseía la habilidad del alma del ojo del destino con el hueso del alma externo y los ojos dorados de tres ojos. Mi señor, ¿conoce la eficacia de estas dos hierbas de hadas? Mirando el beso de pavo real color nieve y la orquídea serpiente de jade azul en las manos de Lin Yu, Dugubo no pudo evitar preguntar. Por supuesto que lo sé, respondió naturalmente Lin Yu con una leve sonrisa, y luego se presentó. No elegí estos dos pastos de hadas al azar, pero los preparé especialmente para ustedes dos. Entre ellos, después de tomar el beso del cisne color nieve, no sólo puede mejorar su cultivo, sino también hacer que su serpiente de fósforo de jade emperador la toxicidad sea mejorado mucho. En cuanto a la orquídea serpiente de jade azul, puede evolucionar espíritus de serpiente, lo cual es perfecto para Dugubian. Debería permitir que el alma marcial serpiente fósforo de jade de su nieta Dugubian evolucione a un alma marcial emperador serpiente fósforo de jade como usted. Puede aumentar la toxicidad de mi emperador Wun de la serpiente de fósforo de jade, y también puede evolucionar el Wun de Yan Yan. Después de escuchar las palabras de Lin Yu, Dugubo no pudo evitar murmurar para sí mismo, con el corazón lleno de emoción. Hijo mío, llevaré a Yan Yan para agradecerte. Es un honor para nuestra familia Bilim conocerte. Después de la emoción, Dugubo no pudo evitar mirar a Lin Yu, con los ojos llenos de gratitud. No es nada, déjame refinar este beso de pavo real color nieve para ti primero, de lo contrario no podrás tomar este tipo de hierba de hadas. Lin Yu agitó su mano casualmente por la gratitud de Dugubo, y luego convocó de inmediato a D. El caótico King Lian Wun se dividió en el caldero Kian Kun y arrojó directamente el beso del pavo real color nieve en el caldero Kian Kun. El beso del cisne color nieve tiene el efecto de multiplicar miles de veces cualquier virus con el que entré en contacto, mientras que el efecto del beso del pavo real color nieve es aún más aterrador. En circunstancias normales, es imposible soportarlo. Pero después de que Lin Yu refinó la esencia del beso del pavo real color nieve a través del Kian Kun Dung Wun para refinar el elixir, las personas pudieron tomarlo y absorberlo y refinarlo. Esto es, al ver a Lin Yu lanzar el beso del cisne color nieve en el caldero de Kian Kun, Dugubo se sorprendió un poco, pero no había reaccionado por un tiempo. Luego, bajo un estallido de luz amarillo marrón, el poder de refinación del caldero Kian Kun se activó de inmediato, refinando instantáneamente el beso del pavo real color nieve en un elixir blanco como la nieve. Aquí, este es el elixir condensado de la esencia del beso del pavo real color nieve, puedes tomarlo ahora. Después de refinar el beso del pavo real color nieve en el elixir, Lin Yu activó inmediatamente su Zenki de longevidad y tomó el elixir. Del universo Ding Li lo sacó y lo arrojó directamente a Dugubo. Al ver que Kian Kun Dung de Lin Yu pudo refinar las hierbas medicinales en píldoras, Dugubo no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Pero Dugubo se calmó rápidamente, después de tomar la píldora blanca como la nieve lanzada por Lin Yu, le dijo algo directamente a Lin Yu y luego se sentó con las piernas cruzadas, listo para tragar la píldora. Por favor, señor, protéjame. Después de tragar el elixir hecho con la esencia del beso del pavo real color nieve, Dugubo cerró los ojos y su cuerpo de repente brilló con una luz blanca como la nieve. Al mismo tiempo, el fósforo de Jade el emperador serpiente Wuun emergió involuntariamente de detrás de él. Y cuando Dugubo estaba refinando el elixir hecho de la esencia del beso del pavo real color nieve, Lin Yu también arrojó la orquídea serpiente de Jade azul en el caldero Kian Kun, la refinó en un elixir color zafiro y lo puso en un pequeño botella de Jade. Pasaron varias horas. Dugubo refinó con éxito el elixir hecho a partir de la esencia del beso del pavo real color nieve, y su cultivo se elevó directamente en dos niveles, y el emperador Wuun de la serpiente de fósforo de Jade detrás de él incluso tenía algunas líneas blancas como la nieve más en su cuerpo. Y después de que Dugubo absorbiera el elixir hecho de la esencia de Snowy Swankies, Lin Yu inmediatamente arrojó el elixir hecho con la orquídea serpiente de Jade verde cielo refinada a Dugubo, y le pidió a Dugubo que le diera el elixir a Duguboian cuando Duguboian regresara. Y además, Lin Yu también le pidió a Dugubo que informara a la familia Hyuxina Itan que tenía una forma de evolucionar el Hyuxina Itan Wuun. Después de eso, después de decirle a Dugubo que regresará en unos días. Lin Yu inmediatamente se dio la vuelta y se fue a toda prisa. Tenía que volver a Binguo Liang Guiyan para tomar el Star Anise Shuan Binkao transformado y Liwo Shint Hiaosu para el entrenamiento del cuerpo de hielo y fuego. Final de este capítulo, capítulo 194 Visita de la familia Hyuxin Begonia. Segunda actualización, saliendo de la mansión Dugubo, el hueso del alma de Lin Yu, Zenglei, regresó corriendo al ojo de Binguo Liang Guiyan nuevamente. Luego, cerca de los ojos de Binguo Liang Guiyan, al igual que el beso de pavo real color nieve y la orquídea serpiente de Jade azul, Lin Yu ingirió el anís estrellado transformado Shuan Binkao y el albaricoque de fuego furioso Hiaosu en el caldero Kian Kun respectivamente, y los refinó en dos píldoras. Después de eso, Lin Yu tomó dos píldoras refinadas de Star Anise Shuan Binkao y Liwo Shint Hiaosu. Al mismo tiempo, saltó a los ojos de Binguo Liang Guiyan y comenzó a practicar el entrenamiento corporal de hielo y fuego. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un día. Confiando en su fuerte condición física, Lin Yu refinó con éxito la hierba de hielo negro de anís estrellado transformada y la esencia de albaricoque de fuego furioso en su cuerpo, la calidad de su identidad mejoró aún más y ganó la capacidad de ser inmune al hielo y al fuego. Luego, Lin Yu dejó Binguo Liang Guiyan y volvió a Dugu Mansión. Mayor Dugu Bo, ¿cómo hiciste lo que te pedí que hicieras? Después de llegar a Dugu Mansión, Lin Yu preguntó directamente cuando vio a Dugu Bo darle la bienvenida. Mi señor, tiene una manera de hacer evolucionar el alma marcial de Hyuxin Begonia. Le dije a Yan Yan que le cuente a la familia Hyuxin Begonia sobre esto a través de Ye Ling Ling, un compañero de clase en la familia Hyuxin Begonia. Debería ser el final del regreso de Yan Yan Oi. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Dugu Bo Xieji mostró un rastro de confianza en su rostro y, mientras respondía, llegó a Lin Yu a la mansión Dugu. Para darte la bienvenida, hijo, ya he preparado un banquete en la mansión y te invito a que vengas conmigo. Después del banquete del mediodía en Dugu Mansión, Lin Yu practicó en Dugu Mansión por la tarde, hasta la noche. Dugu Yan finalmente vino del cielo Dou Royal Academy y está de vuelta. Después de regresar, Dugu Yan le dijo a Lin Yu que la familia Hyuxin Begonia visitaría la mansión Dugu mañana. Porque cuando le dijo a su amigo Ye Ling Ling que Lin Yu conocía una forma de evolucionar el alma marcial Hyuxin Begonia, Dugu Yan dijo que su abuelo Dugu Bo sabía que había una persona que tenía una forma de evolucionar el alma marcial Hyuxin Begonia. Por lo tanto, la familia Hyuxin Begonia sólo puede venir a Dugu Mansión para preguntarle primero a Dugu Bo. ¿Vienes a visitarnos mañana? Al escuchar lo que dijo Dugu Yan, Lin Yu no pudo evitar tocarse la barbilla, un poco perdido en sus pensamientos. Y pronto llegó el momento del día siguiente. Un hermoso carruaje se detuvo frente a Dugu Mansión. Una dama glamorosa con un atuendo de palacio azul oscuro, con cabello largo azul oscuro como una cascada y un par de ojos azul oscuro, inmediatamente condujo a un hombre pelirrojo alto y fornido y a un hombre blanco de cabello largo. Pelo y ojos azul oscuro salieron del carruaje. ¿Es esta la mansión Dugu? Mirando la majestuosa mansión frente a ella, la glamorosa dama vestida de palacio y con cabello largo azul oscuro no pudo evitar respirar profundamente, sintiéndose un poco aprensiva. Debido a este asunto, quería preguntarle a Dugu Bo quien sabía cómo evolucionar el alma marcial de su familia Jiuxin Aitan, y no sabía si podría obtener la respuesta. Así es, ella es Yezixin, el patriarca de la familia Jiuxin Aitan que vino a visitar Dugu Mansión, y también la madre de Yel Ingling. En cuanto al hombre pelirrojo alto y corpulento, era el padre de Yel Ingling, y su alma marcial era el tipo de ataque de un león sediento de sangre contra Sukuan. Como una familia auxiliar de maestros del alma, al igual que la escuela Seventreasures Glacetil School cultiva su Ordbonne Doulbo, la familia Jiuxin Aitan naturalmente cultivará poderosos maestros del alma de batalla como el pilar de la familia. Y Sukuan es el maestro del alma de batalla más fuerte de la familia Jiuxin Aitan, con la ayuda de Yezixin, puede ser completamente invencible en el nivel contra. Antes y después de llegar a la mansión Dugu, Yezixin caminó inmediatamente con su esposo Sukuan y su hija Ye Lingling, y después de decirles a los sirvientes que custodiaban la puerta de su identidad. Pronto, Dugu Bo vino con Dugu Ian, jaja. Patriarca Ye y hermano Su, mucho tiempo sin vernos, este es Lingling. En el camino, al ver a Yezixin y a los tres, Dugu Bo no pudo evitar reír. Ven, ven, pasa, mi hijo los ha estado esperando a los tres durante mucho tiempo. ¿Tu hijo? Al escuchar las palabras de Dugu Bo, Yezixin y Sukuan no pudieron evitar quedarse desconcertados por un momento, y luego se miraron, solo para ver que los ojos del otro estaban llenos de sorpresa. Aunque Lingyu derrotó al comité de educación de los tres Tiandou, Yu Yuanzin y Suor Douluo asistidos por Ning Feng Xin una batalla ante ayer, pero debido a que fue solo un día después, las noticias sobre Lingyu no han circulado por completo. Así que Yezixin y Sukuan no pudieron evitar sorprenderse cuando escucharon que Dugu Bo parecía haberse refugiado en alguien en sus palabras. Debes saber que Dugu Bo es un Douluo titulado, e incluso el reclutamiento de la familia real, Dugu Bo solo consideró la amabilidad del príncipe Shui Xin con él, por lo que a regañadientes se convirtió en un consagrado real. ¿Quién diablos tiene la capacidad de someter a Dugu Bo? Pero aunque mi corazón está lleno de dudas, no necesito preguntar, sabré quién ha sometido a Dugu Bo después de entrar y echar un vistazo. Entonces, bajo el liderazgo de Dugu Bo, los tres de Yezixin ingresaron a la mansión Dugu, hasta el salón de recepción. Antes y después de llegar al salón de bienvenida, vi a la persona de arriba en el salón. Un joven vestido de negro que no parecía tener más de 16 o 17 años, con cabello negro hasta los hombros, un rostro hermoso y un temperamento severo estaba sentado erguido. Tras la llegada de Yezixin y los tres, miró a Yezixin. Mi señor, este es Yezixin, el patriarca de la familia Jiuxin Begonía, este es el esposo del patriarca I, el sanguinario León Suldo Uluo Sukuan, y este es Ie Lingling. Después de traer a Yezixin, Dugu Bo caminó hacia él de inmediato. Lin Yew presentó brevemente a los tres de Yezixin a Lin Yew. Y los ojos de Lin Yew recorrieron lentamente Ie Lingling, Sukuan y Yezixin, y finalmente sus ojos se quedaron en Yezixin. Tres, por favor, siéntense. Después de que los tres de Yezixin entraron al pasillo, Lin Yew se levantó y extendió la mano, indicando que los tres podían sentarse. Después de escuchar las palabras de Lin Yew, Yezixin y Sukuan volvieron a mirarse, y luego los tres inmediatamente encontraron un asiento en el pasillo y se sentaron, mirando a Lin Yew. Es un joven completamente extraño, pero este joven parece como si acabara de crecer, ¿por qué diablos puede hacer que Poison Doulu o Dugu Bo se someta? Mirando a Lin Yew, ya sea a Yezixin o Sukuan, no pudieron evitar llenarse de incredulidad. Y después de que los tres Yezixin se sentaron, Lin Yew no dijo tonterías, abrió directamente la boca y sonrió levemente. ¿Ustedes tres vinieron a visitarnos hoy, probablemente debido a la evolución del alma marcial de Jiu-xin a Itan? Al escuchar las palabras de Lin Yew, los hermosos ojos de Yezixin se congelaron un poco, y ahora ha adivinado algo en su corazón. La familia Jiu-xin a Itan, al igual que la secta Seventreasur y Glacetile, ha estado buscando incansablemente la forma de evolucionar el alma marcial de Jiu-xin a Itan. Sin embargo, el propósito de la secta de azulejos esmaltados de los Siete Tesoros es permitir que el espíritu marcial de la pagoda de azulejos esmaltados de los Siete Tesoros evolucione hasta convertirse en la pagoda de azulejos esmaltados de los Nueve Tesoros, y a partir de entonces se puede cultivar hasta el nivel de un sabio del alma. Y su familia Jiu-xin Begonia espera evolucionar el alma marcial Jiu-xin Begonia, para deshacerse de la tragedia de que sólo se pueden producir dos almas maestras Jiu-xin Begonia en una generación de alma marcial Jiu-xin Begonia. Durante mucho tiempo, no ha habido noticias sobre el método de evolución del alma marcial de Jiu-xin Begonia de Dugu Mansión. Sólo después de que Dugu Bo se rindió al joven frente a él, se difundió la noticia y Dugu Ian les contó sobre la familia Jiu-xin a Itan a través de su hija Lingling. Parece que este método probablemente no sea de Dugu Bo, sino del chico frente a él. Pero, ¿qué está tratando el chico frente a él de atraer a su familia Jiu-xin a Itan con este método? ¿No? ¿Podría ser que quiere someter a su familia Jiu-xin a Itan al igual que sometió a la familia de Dugu Bo y Bilin? Final de este capítulo, Capítulo 195 Condiciones para la Rendición, Tianxian Killu o Immortal Grade, Tercera Actualización Así es. Vinimos aquí sólo por el método para evolucionar nuestra alma marcial Begonia de Nueve Corazones. No sé si conoces este método. Lo sé. Y por favor díganos, mi señor, que nuestra familia Jiu-xin Begonia está dispuesta a dar todo lo que podamos a cambio. En Dugu Mansión, en el salón de bienvenida, Yezixin no ocultó el hecho de que Lingyuk declaró directamente el propósito de que ella y su grupo vinieran, pero asintió y respondió directamente. ¿Intercambio con todo lo que puedes dar? ¿Qué puedes dar, monedas de alma dorada? Al escuchar las palabras de Yezixin, Lingyuk no pudo evitar sonreír levemente, sus palabras fueron bastante desdeñosas. Le pedí al Mayor Dugu Bo que te dijera que tengo una forma de evolucionar el Jiu-xin a Itanwun. De hecho, debes haber adivinado mi fiel. Si quieres usar monedas de alma de oro para tener la oportunidad de desarrollar artes marciales, ¿no crees que piensas demasiado? Efectivamente, descubrí que Lingyuk no tomó monedas de alma de oro en absoluto. En el mientras tanto, era obvio que tenían otros planes, y tanto Yezixin como Sukuan no pudieron evitar sentir que se les encogía el corazón. En cuanto al método de Lingyuk para evolucionar el Jiu-xin Begoni a Itanwun, se basa en las condiciones conocidas actualmente, porque la transmisión en vivo expuso que Du Gu Bo tiene el ojo binguo liangui y con muchos pastos de hadas creciendo. Yezixin también sintió vagamente que la forma de evolucionar su alma marcial ni Neart Begonia probablemente era usar la hierba espiritual inmortal. De acuerdo con este significado, ¿ella está adivinando bien? Mi señor, la forma de evolucionar nuestra alma marcial Begonia de nueve corazones debería ser usar algún tipo de hierba espiritual inmortal, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿cómo estaría dispuesto a intercambiar esta hierba espiritual inmortal con nosotros? Tomando una respiración profunda en su corazón, Yezixin aún decidió preguntar por qué no podía renunciar a la oportunidad de evolucionar el alma marcial Jiu-xin Aitan. Así es, la forma en que encontré para evolucionar Du Jiu-xin Begoni a Uun es de hecho a través de algún tipo de hierba espiritual inmortal, y es muy simple para mí dártela. La boca de Lingyuk se torció en respuesta a la pregunta de Yezixin. De repente se inclinó fuera del cuerpo, mirando profundamente a Yezixin mientras hablaba, y al final del discurso, hubo una pausa. De todos modos, según las condiciones de su familia Jiu-xin Begonia, no puede llegar a un intercambio que me satisfaga. Sin embargo, si su familia Jiu-xin Begonia está dispuesta a someterse a mí, puedo darle esta familia Jiu-xin Begonia. Gratis. La hierba espiritual de graduada que evolucionó Aitan Uun es para ti. Efectivamente, vinieron aquí para someter a nuestra familia Jiu-xin Aitan. Al escuchar las palabras de Lingyuk, Yezixin no pudo evitar sentir un poco de pesadumbre en su corazón. Para la boca de Lingyuk, la hierba de hadas que puede evolucionar el Jiu-xin Aitan Uun, para deshacerse de la tragedia de sólo dos maestros del alma Jiu-xin Aitan en cada generación de la familia Jiu-xin Aitan, sin duda no puede rendirse. Pero como patriarca de la familia Nina Eertzbegonia, Yezixin debe ser responsable de toda la familia Nina Eertzbegonia. No es que Yezixin no pueda llevar a la familia Jiu-xin Aitan a someterse a cierta persona o fuerza. Pero la premisa es que esta rendición debe poder obtener mayores beneficios, de lo contrario, por una oportunidad de deshacerse de los defectos del alma marcial de Jiu-xin Aitan, el futuro de la familia Jiu-xin Aitan se arruinará, que es sin duda lo que hace Yezixin. No quieren. Patriarca Ie, ¿por qué sigues dudando? ¿Estás dudando si mi joven maestro tiene la capacidad de llevar a tu familia Jiu-xin Aitan a un nivel superior? Si crees eso, entonces probablemente aún no conozcas a mi joven maestro. Identidad, de hecho, el nombre de mi hijo, debes haber oído hablar de él, es decir, Lin-Yu. Por otro lado, al ver que Yezixin vaciló, como el patriarca de la familia Bilin, Dugubo también adivinó instantáneamente la vacilación. En el corazón de Yezixin en este momento, no pudo evitar abrir inmediatamente la boca y señalar la identidad de Lin-Yu. ¿Qué? ¿Lin-Yu? ¿Podría ser ese Lin-Yu? Al escuchar las palabras de Dugubo, ya sea Yezixin o Sukuan, incluso Ye-Lin-Lin a un lado no pudo evitar sobresaltarse, y luego de repente se volvió para mirar a Lin-Yu. Si este chico es realmente el Lin-Yu en la sala de transmisión en vivo, entonces su familia Jiu-xin Aitan se rindió, pero su familia Jiu-xin Aitan se aprovechó. Porque con las diversas recompensas que Lin-Yu obtuvo en la sala de transmisión en vivo, siempre que se exponga una pequeña recompensa a través de las grietas de las uñas, es suficiente para beneficiar infinitamente a su familia Jiu-xin Begonia. Y déjame decirte la verdad, patriarca y, en la última transmisión en vivo, la noticia de que tengo el ojo Yin-Yang de hielo y fuego ha sido expuesta. La familia Imperiale Abendou, la secta de azulejos esmaltados de los Siete Tesoros y el Rayo Azul Overlord secta han visitado nuestra mansión Dugu. El propósito de su llegada, como deberías poder adivinar, es para mi hierba espiritual inmortal, pero ya se la he dedicado a mi joven maestro. Cuando estábamos en el medio de la nada, mi joven maestro se apresuró y no pudo rendirse. Derrotó al tirano azul Douluo Yu Yuancen de la secta Dragón del Señor Supremo del Rayo Azul y a la espada Douluo Chen Shin de la secta Azulejo esmaltado de los Siete Tesoros. Lamba Douluo todavía tiene la lesión dejada por mi joven maestro en su brazo derecho, y mi joven maestro no ha renunciado a ninguna de las hierbas espirituales inmortales. Si el patriarca Ye tiene alguna duda, puede ir a nuestra mansión Dugu y preguntar al respecto. Pregunta, muchas personas alrededor de esa batalla deberían haberlo visto. Al ver la cara conmocionada de Ye Zixin, obviamente conmovida, Dugu Vo continuó golpeando mientras el hierro estaba caliente, y también contó sobre el récord de Lin Yu anteayer. Y al escuchar esto, Ye Zixin inmediatamente tomó una decisión en su corazón, no pudo evitar respirar profundamente y sonrió levemente. Mayor Poison Douluo, naturalmente no lo dudaría. No esperaba que estuviera presente el señor Lin Yu. Realmente no conozco a Taisan con mis ojos. Desde que señor Poison Douluo dijo esto, nuestra familia Hyuxin Aitan no ignora los asuntos actuales. Es un honor para nuestra familia Hyuxin Aitan someterse al señor Lin Yu. Mientras el señor Lin Yu realmente pueda hacer que nuestro Hyuxin Aitan hubo una evolución en nuestra familia Hyuxin Begonia debería pertenecernos. Muy bien, pero solo hay una hierba espiritual inmortal que puede hacer evolucionar el alma marcial de Hyuxin Begonia, y es para ti o tu hija. Ye Zixin dijo las condiciones para rendirse, Lin Yu se levantó satisfecho y preguntó. Dáselo a Lin Lin. Sin pensar, Ye Zixin respondió directamente con una sonrisa. Ahora tiene más de 40 años y ya pasó la edad de oro del cultivo del maestro del alma. Incluso si tiene la oportunidad de la hierba de hadas, sus perspectivas de futuro son limitadas, por lo que es mejor dársela a su hija Lin Lin. Mamá. Al escuchar que su madre, Ye Zixin, le iba a dar la hierba espiritual inmortal, y el Lin Lin no pudo evitar ponerse de pie de inmediato, frunció el ceño ligeramente y quería hablar. Pero fue interrumpido por Ye Zixin. Después de que Ye Zixin dijo sin rodeos que el efecto que produjo después de tomarlo no fue tan bueno como el de Ye Ling Ling después de tomarlo, Ye Ling Ling abrió la boca y se sentó en silencio. Y al escuchar que era para Ye Ling Ling, Lin Yu también sacó directamente una gran flor tallada como un cristal rosa de la guía del alma de almacenamiento, que exudaba una densa luz rosa. Este es el grado inmortal Tianxian Quiruo, que puede hacer evolucionar tu alma marcial He Zixin begonía, pero no es muy conveniente absorberlo y refinarlo directamente tomando este grado inmortal, te ayudaré a refinar su esencia. Inmortal Grade evolucionó a Tianxian Quiruo. Quiruo Inmortal Grade, Lin Yu convocó al caótico Kim Lian Uun mientras hablaba, se diferenció en Qian Kundin y arrojó directamente Tianxian Quiruo. Inmortal Grade a Qian Kundin y comenzó a refinar. Por un tiempo, vi a Lin Yu convocar repentinamente un caldero de color marrón amarillento lleno de líneas misteriosas y que exudaba una atmósfera antigua, y arrojó el producto de hadas Tianxian Quiruo en él. Después de un estallido de luz rojiza estalló. Tianxian Quiruo Inmortal Product se refinó rápidamente en una píldora que tenía aproximadamente el tamaño de un longan, y todo el cuerpo era tan claro como un cristal rosa, exudando una luz densa. Por el momento habrá tres turnos por el momento, debería haber tres o cuatro turnos por la tarde, a las seis o siete. El autor intentará avanzar al siguiente contenido de transmisión en vivo lo más rápido posible. Final de este capítulo, capítulo 196 conquistando a la familia Jiuxin Begonía, buenas noticias sobre los cuatro clanes principales. Cuarta actualización Después de usar el Qian Kundin Wawun para refinar el grado inmortal Tianxian Quiruo en un elixir rosa del tamaño de un longan que emana un brillo rosado y se ve particularmente claro como el cristal. Lin Yu lo sostuvo con verdadera energía y se lo envió a Ye Lingling. Luego, bajo la guía de Ye Zixin, Ye Lingling tomó el elixir transformado por Tianxian Quiruo Inmortal Grade, lo tragó de un solo trago, luego se sentó con las piernas cruzadas en el pasillo, cerró los ojos y comenzó a absorber y refinar. Por un momento, en medio de un estallido de luz rosa deslumbrante, innumerables corrientes de luz rosa surgieron continuamente sobre el cuerpo de Ye Lingling. Al mismo tiempo, un espíritu marcial de begonía con colores brillantes y una postura elegante, compuesto de pétalos blancos y rosados, también emergió detrás de Ye Lingling. De la misma manera, debido a la conexión especial entre el Wawun y el cuerpo del maestro del alma, innumerables rayos de luz rosa surgieron constantemente sobre el Jixin a Itan Wawun, transformando el Jixin a Itan Wawun. El tiempo pasó rápidamente durante mucho tiempo. El Jixin begonía Wawun detrás de Ye Lingling se ha transformado completamente en lo mismo que Tianxian Quiruo Inmortal Grade. Aunque la apariencia no ha cambiado mucho, todos los pétalos se han vuelto como si estuvieran tallados en cristales rosas, exudando ráfagas de luz rosa. De repente, Ye Lingling abrió los ojos de repente. ¿Lingling, cómo te va? Al ver que Ye Lingling se despertaba, Ye Zixin, que ya había estado esperando a su lado, no pudo evitar preguntar expectante. A un lado, Sukuan también miró hacia arriba. Mi cultivo ha llegado directamente al nivel 30, y el espíritu marcial evolucionado no parece tener el mismo sentimiento que cuando estaba en el espíritu marcial Jixin begonía. Debería ser que cada generación sólo puede existir cuando me he deshecho. Del espíritu marcial Jixin begonía. Las deficiencias de los dos maestros del alma begonía de nueve corazones. Después de pensarlo, Ye Lingling no pudo evitar decir medio pensativo. Eso es bueno. Eso es bueno. Al escuchar la respuesta de Ye Lingling, Ye Zixin no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Mientras se acariciaba el pecho regordete, no pudo evitar mostrar una expresión relajada en su hermoso rostro. Cada generación de Jixin a Itan o un sólo puede tener dos maestros del alma de Jixin a Itan. Esto no es un defecto en el alma marcial en el sentido convencional, sino más bien una maldición. Cada generación de maestros del alma Jixin a Itan puede sentir una extraña sensación de depresión en las profundidades del alma marcial. Según su hija Ye Lingling, este sentimiento parece haber desaparecido con la evolución del alma marcial Jixin-Begonía. Parece que el alma marcial de Begonía de nueve corazones evolucionada puede deshacerse de la deficiencia de sólo dos maestros del alma de Begonía de nueve corazones en cada generación. Gracias, señor, por darme la medicina. De acuerdo con el acuerdo de hace un momento, dado que ha desarrollado con éxito el alma marcial de Lingling, nuestra familia Jixin a Itan le pertenecerá. Familia Jixin-Begonía Si necesita pedir algo en el futuro, díganos, nuestra familia Jixin-Begonía definitivamente hará todo lo posible para ayudarlo. Después de ver la exitosa evolución del alma marcial de Ye Lingling, Ye Zixin no pudo evitar darse la vuelta y mirando a Lingyew, convencido, se arrodilló a medias hacia Lingyew y ahuecó sus manos respetuosamente. Siguiendo los movimientos de Ye Zixin, Sukuan y el Lingling a un lado también se levantaron y se arrodillaron a medias hacia Lingyew, ahuecaron sus manos. E inclinaron la cabeza, diciendo al unísono. Te he conocido, joven maestro. Jeje, de nada. En el futuro, es posible que tenga muchas necesidades para la familia Jixin-Aitang. Espero que podamos alcanzarnos y crecer mutuamente. Al ver a Ye Zixin sumisa frente a sí misma arrodillada a mitad de camino, Lingyew también sonrió de inmediato, se levantó y dio un paso adelante para ayudar a Ye Zixin, Sukuan y el Lingling a levantarse. En los días siguientes, Lingyew ya no se quedó en Bingwo Liangyian, sino que puso su residencia principal en Dugun Mansión y Jixin-Aitang Family. Con una demostración de fuerza, ahuyentó a la familia imperiale Aben Dou, la escuela de azulejos esmaltados Kibao y la escuela Overlord del Rayo Azul que querían recolectar lana, y luego sometió a la familia Jixin-Begonía. A continuación, Lingyew concentró su energía en estudiar el misterioso código de alquimia para obtener el premio al primer lugar en el cuestionario en vivo anterior. Misterio Uspil-Code, esta es una farmacopea sin nombre muy densa, se ve muy bien, se ve llena de simplicidad, y hay muchos tipos de fórmulas de píldoras y métodos de refinación específicos registrados en él. Dado que Lingyew tiene la intención de establecer una fuerza de maestros del alma, en términos de personal, después de someter a la familia Jixin-Aitan y la familia Bilin, básicamente puede establecer una secta pronto. Pero establecer una secta es un aspecto. Otro problema es hacer que la secta funcione y se desarrolle con normalidad. Y la clave a to es el dinero. Después de todo, ya sea construyendo un edificio Thongmen, construyendo un campo de entrenamiento de imitación de alma marcial, o reclutando varios maestros de alma y cultivando discípulos, se necesitan muchas monedas de alma de oro. Es totalmente imposible sin dinero. Pero la forma en que Lingyew pensó en ganar dinero, abrir un restaurante o algo así todavía es demasiado lenta, es mejor refinar y vender píldoras. Esta es una industria de monopolio, y el poder de fijación de precios está completamente en sus manos, y no importa cuán caro sea, siempre que esté dentro de la tolerancia de las fuerzas principales, los compradores definitivamente acudirán en masa. Y la clase más rica en el continente es la clase de maestros de almas, y la capacidad de carga de las principales fuerzas de maestros de almas está absolutamente aprovechada. Después de decidir estudiar la alquimia de la alquimia misteriosa, Lingyew inmediatamente le pidió a la familia Bilinde Dugubo y a la familia Giuxina y Tan que ayudaran a recolectar varios materiales medicinales y semillas de varios materiales medicinales. El primero se usa naturalmente para refinar elixires, mientras que el segundo se usa para plantar cerca del Ojo de Hielo y Fuego Liangui. Bajo el entorno del Ojo de Hielo y Fuego Liangui, estas semillas medicinales pueden convertirse en materiales medicinales durante más de 100 años en sólo unos años. Además, Lingyew también le pidió a la familia Giuxina y Tan que ayudara a investigar las noticias del clan Yuzi y el clan Pozi. Para los cuatro clanes principales de Aotianzong, es hora de buscar talentos y Lingyew es muy codicioso. Debes saber que los cuatro clanes principales del antiguo Aotianzong tienen sus propias habilidades. Entre ellos, el clan del poder es bueno forjando, el clan Po es bueno para refinar medicina y veneno, el clan sensible es bueno para espiar noticias, y el clan Yu es bueno en la construcción, la arquitectura. Sin embargo, debido a la relación con Aotianzong del clan alérgico, Lingyew no planeó reclutarlos. En cuanto al clan Lisi, debido a que Titan aún es leal a Aotianzong, Lingyew no tiene una buena forma de reclutarlo ahora. Pero el clan Yuzi y el clan Pozi, dos familias que son muy útiles para Lingyew en la actualidad, odian mucho a Aotianzong y Tan Bao, y Lingyew tiene la oportunidad de reclutarlos. La deficiencia actual es que no sé dónde están estas dos familias, de lo contrario, Lingyew definitivamente visitará y someterá a las dos familias. Sin embargo, los cuatro clanes principales escaparon a varios lugares del continente y se escondieron después de que sobrevivieron con grandes pérdidas debido a las grandes pérdidas del Spirit Hall. A excepción del clan Lisi en la ciudad imperial de Tiandou, los otros tres clanes principales, incluso el clan Hyuxin y Tan buscaron contactos, pero no encontraron ninguna noticia en un corto periodo de tiempo. Pero no es que no haya noticias en absoluto. Después de más de medio mes de investigación, la familia Hyuxin Begonia le dijo a Lingyew una noticia. Eso será pronto, cuando los cuatro clanes principales se reúnan cada dos años, y esta vez la reunión será en el clan Lisi, por lo que Lingyew no necesita preocuparse en absoluto ahora. Final de este capítulo, capítulo 197 un mes después, el plan de Baby Dong, Spirit Hall está llegando. Quinta actualización, ha pasado un mes desde la vigésima tercera transmisión en vivo. Durante el tiempo de este mes. Excepto por su práctica diaria, Lingyew no salió mucho el resto del tiempo, pero había estado estudiando los métodos de refinación de varias píldoras en el misterioso libro de píldoras. Pero, de hecho, no es difícil para Lingyew descubrir que no es difícil refinar el elixir con el Wun de Qian Kun Ding. Siempre que la esencia de los diversos materiales medicinales en la fórmula del elixir se refine por separado a través del alma marcial del caldero Qian Kun, y luego se almacene en una pequeña botella de jade, y luego se agregue al caldero Qian Kun en orden, se obtendrá un grado perfecto de elixir. Refinado pronto lo logré. Pero esto no depende de las habilidades de alquimia de Lingyew, sino de pura trampa. Es genial estar encendido y apagado, y siempre es genial estar encendido y apagado todo el tiempo. Pero el problema es que el propósito de la investigación de Lingyew sobre la alquimia misteriosa no es sólo refinar la píldora, sino también estudiar las habilidades de la alquimia para que una gran cantidad de alquimistas puedan ser entrenados en el futuro. Luego, Lingyew, como maestro de todos los alquimistas, también es el soberano de las fuerzas que pronto se establecerán. Al igual que los grandes capitalistas en la vida anterior, pueden explotar el valor restante de estos alquimistas y dejar que estos alquimistas ganen dinero para la secta refinando y vendiendo píldoras, para mantener el funcionamiento de la secta. Por lo tanto, es la clave para profundizar en las habilidades de refinación de varias píldoras en el misterioso libro de píldoras, por lo que Lingyew finalmente le pidió a la familia Giuxina y Tan que comprara un trípode de medicina y luego trató de refinarlo él mismo. Gracias al alma marcial de doble pupila y la pupila vertical del dragón dorado de tres ojos del hueso del alma externo, junto con la práctica del pensamiento Qinglianguan y las artes marciales genéticas, los cinco sentidos y la percepción espiritual de Lingyew son extremadamente agudos. Entonces se puede decir que Lingyew es un genio en alquimia. Durante este mes, Lingyew ha refinado con éxito muchas píldoras y ha estudiado a fondo los métodos de refinación de estas píldoras. Y el otro lado está fuera de la ciudad imperial Eavendou. Después de un mes, Vividon finalmente lideró al chrisante Mungos Douluo, y un grupo de Douluo titulados enviados por Kian Daoliu, partieron en secreto de la ciudad de Wuun y estaban a punto de correr hacia la ciudad imperial Eavendou. Pero seguía siendo lo mismo que el ataque furtivo a Tangao la última vez. Debido a que la transmisión en vivo anterior expuso que el clan Lisi todavía es leal a Tangao, Tangao definitivamente sabe que Wuun Dian definitivamente dudará del clan Lisi. Y debido a las lecciones anteriores, Tangao definitivamente mantendrá una vigilancia extremadamente alta durante mucho tiempo. Tal vez el clan Lisi ya había enviado gente para proteger las cuatro puertas principales de la ciudad imperial Eavendou para evitar que Vividon y otros ingresaran a la ciudad imperial Eavendou todos los días. Entonces, si Vividon trae a alguien al clan of Assault Force ahora, es muy probable que asuste a la serpiente. Sin embargo, debido a que la última transmisión en vivo reveló que Dugubo poseía el ojo Yim Yang de hielo y fuego, Vividon solo pensó en una manera maravillosa de dejar que Tangao relajara su vigilancia, y luego matar a Tangao por sorpresa. Eso es para aprovechar el hecho de que Dugubo tiene el ojo Yim Yang de hielo y fuego, primero Tomatsri Santemungos Douluo para encontrar a Dugubo para pedirle la hierba espiritual inmortal, y luego ve al templo Wuun cuando regrese, y finge que no ha encontrado a Tangao. Luego, cuando la siguiente transmisión en vivo terminó dos meses después, Vividon tomatsri Santemungos Douluo y Tiglet Douluo de la escuela Kian Dao, y mató directamente a Tangao nuevamente. Vividon creía que Tangao fue absolutamente inesperado sobre su regreso a la carabina. Por lo tanto, cuando Vividon llevó a Huggy Douluo y al Douluo titulado consagrado por Kian Daoliu a la ciudad imperiale Abendou, Vividon no llevó a nadie directamente a la ciudad imperiale Abendou. En cambio, primero llevó a la gente a Sunset City cerca del Sunset Forest, y le pidió al Douluo titulado consagrado por Kian Daoliu que se quedara temporalmente en la sucursal de Wuun de Sunset City durante dos meses. En cuanto a Vividon, Tomotsri Santemungos Douluo y se dirigió directamente a la ciudad imperiale Abendou. Por otro lado, en Dugu Mansión. En una habitación tranquila, se coloca un trípode de medicina pintoresco en una plataforma de piedra azul en el centro de la habitación tranquila. En la plataforma de piedra azul, hay muchas botellas pequeñas de jade a la izquierda y muchos materiales medicinales apilados a la derecha. Lin Yu estaba parado frente al caldero de medicina, con el karma red lotus flotando en su mano. Lin Yu instaba constantemente a la llama carmesí, la liberaba del loto rojo del fuego de la industria y la vertía continuamente en la boca de fuego del caldero de la medicina. Bajo el control de Lin Yu, el fuego de la industria del loto rojo carmesí mantuvo la temperatura adecuada y siguió revolviéndose en el caldero de medicina, ardiendo ardientemente. Mientras controlaba la llama debajo del caldero de medicina, Lin Yu puso seriamente los materiales medicinales en el caldero medicinal de acuerdo con el método de refinación de la píldora nutritiva del alma para refinar, refinando los materiales medicinales en bolas de líquido medicinal de esencia, luego lo puso en el pequeña botella de jade a la izquierda. Inmediatamente después, después de purificar todos los materiales medicinales requeridos, Lin Yu inmediatamente vertió bolas de líquido medicinal de esencia en el caldero de medicina en secuencia. Y a través de la quema del fuego del loto rojo. Lin Yu usó el alma marcial de doble pupila y la habilidad del alma del ojo del destino de la pupila vertical del dragón dorado de tres ojos del hueso del alma externo para observar constantemente el grado de fusión de la esencia y el líquido medicinal en la mezcla, mientras detectaba cambios en el aliento medicinal, cambiando constantemente de calor. Al final, junto con un grupo de medicina líquida de esencia, se refinó un elixir verde mixto. Lin Yu detuvo inmediatamente el fuego de la industria del loto rojo y continuó ingresando, activó la verdadera energía de la fórmula de la longevidad, envolvió la píldora con energía verdadera del atributo de madera y rápidamente sacó el caldero de medicina. Píldora nutritiva para el alma, finalmente tuvo éxito. Mirando la píldora verde en su mano, Lin Yu no pudo evitar mostrar una expresión feliz en su rostro. Porque en comparación con los elixires baratos anteriores, este elixir que nutre el alma es un elixir que puede aumentar la velocidad del cultivo del poder del alma. Una vez que se lance, definitivamente será un éxito. Después de casi medio mes de investigación, finalmente descubrió los puntos clave para refinar la píldora que eleva el alma, y la refinó con éxito. Después de finalmente refinar con éxito la píldora nutritiva para el alma, Lin Yu reprimió la emoción en su corazón, inmediatamente sacó un cuaderno y rápidamente anotó toda la experiencia en refinar la píldora con una pluma. Después de refinar con éxito la píldora nutritiva del alma, Lin Yu también gastó mucha energía. Hoy, no tenía la mente para continuar refinando la píldora, por lo que salió de la sala de estar, listo para caminar y relajarse. Y cuando Lin Yu salió de la habitación tranquila y caminaba por los pabellones de la mansión Dugu, se encontró con Dugu Ian, que regresaba a la mansión justo ahora en el camino. Mi señor, su tiempo de refinación terminó hoy, ¿quiere que lo acompañe a la ciudad imperial de Tiandou? Después de ver a Lin Yu, Dugu Ian, que tenía el cabello corto de color púrpura oscuro, una apariencia exquisita y un temperamento muy heroico, de repente Khan no pude evitar detenerme, y luego, con una sonrisa en el rostro de Kiao, caminó hacia Lin Yu. Lin Yu se quedó en Dugu un mansión durante un mes, y Dugu Ian ya estaba familiarizado con Lin Yu. Y con el emparejamiento de Dugu Bo, debido a la apariencia atractiva y la gran fuerza de Lin Yu, Dugu Ian ya había desarrollado un leve afecto por Lin Yu en su corazón. Ahora, Dugu Ian y Dugu Ian no se han convertido en novio y novia, son solo compañeros de clase comunes que se conocen. Se acabó. En cuanto a ir a la ciudad imperial de Aben Dou, no hay necesidad, pero he refinado un nuevo elixir, y el efecto es muy bueno. ¿Quieres probarlo? Al ver que Dugu Ian se acercaba, Lin Yu dijo generosamente también había una sonrisa en su rostro, y extendió la mano y sacó la píldora verde nutritiva del alma. Final de este capítulo, capítulo 198 el palacio de Wu Unataka, y el crisantemo Doulu Yueguan, que está obligado a ganar el hielo y el fuego Jin Yu. Sexta actualización ¿Qué tipo de elixir es este? Al ver a Lin Yu sacar un elixir redondo verde de la mano de Lin Yu, Dugu Ian no pudo evitar mostrar una fuerte mirada de curiosidad en su bonito rostro. Lin Yu también había refinado varios tipos de píldoras antes, pero todas eran píldoras como Zwangudan, Buyanpili y Bigupili. No había ninguna píldora antes. Esta es la píldora nutritiva para el alma, dijo Lin Yu, y luego presentó el papel de la píldora nutritiva para el alma, principalmente porque puede nutrir el poder del alma después de tomarla y mejorar el nivel de poder del alma y la velocidad de cultivo hasta cierto punto. Medida. ¿Es tan poderoso? Al escuchar las palabras de Lin Yu, Dugu Ian no pudo evitar abrir sus ojos verdes de par en par, sus labios rojos se separaron ligeramente y su corazón estaba lleno de conmoción. El elixir que puede aumentar el nivel del poder del alma y la velocidad de cultivo es demasiado poderoso. Si sigue tomándolo, ¿podrá llegar al rey del alma antes de los 25 años? Dugu Ian era 7 años mayor que Tan San. Hoy, Dugu Ian tiene 15 años y su nivel de cultivo es 30. Después de tomar el elixir refinado de la esencia de la orquídea serpiente dejada azul dada por Lin Yu, su nivel de cultivo pasó directamente al nivel 40. Después de que Dugu Ian llevó a Dugu Ian a cazar a la bestia espiritual del cuarto anillo espiritual, Dugu Ian irrumpió en la secta del alma a la edad de 15 años, 4 o 5 años antes que en el libro original. Pero la secta del alma de 15 años no puede considerarse demasiado poderosa. Porque Dugu Ian escuchó que hay bastantes sectas de almas de 15 años en el Salón Wu Un. Entonces, el objetivo actual de Dugu Ian es llegar al nivel de rey del alma antes de los 25 años. Mi señor, ¿ha descubierto el método de refinación de esta píldora nutritiva para el alma? Eso es realmente genial. Después de escuchar que Lin Yu terminó de hablar sobre el efecto de la píldora Yangun, Dugu Ian no pudo evitar estar muy feliz por Lin Yu, porque Dugu Ian también sabía la razón por la que Lin Yu estudió el método de refinación de píldoras. Casi se encuentra, pero debemos continuar mejorándolo más tarde. Con respecto a la alegría de Dugu Ian, Lin Yu negó con la cabeza. Porque aunque el refinamiento de la píldora para levantar el alma fue exitoso, pero debido a que es la primera vez, la calidad de esta píldora para levantar el alma no es particularmente buena. Si quieres convertirla en un material de enseñanza perfecto para aquellos que aprenden alquimia. En el futuro, debe continuar optimizando el método de refinación. Esta píldora para levantar el alma es la primera píldora para levantar el alma que refiné, así que te la daré. En la situación de Lin Yu, no hay necesidad de una píldora para levantar el alma de todos modos, porque Dugu Ian se ha desempeñado muy bien recientemente, Lin Yu simplemente sonrió y le dio a Dugu Ian la píldora nutritiva del alma en su mano. Y en este momento, en el otro lado. Fuera de la ciudad imperial Eavendou, Vividon estaba volando en el aire todo el camino con Judo Uluoyuewan y Gosdou Uluogigi, y corría hacia la mansión Dugu. Viejo fantasma, has terminado de leer mis registros inmortales de Baikao, que hierba espiritual inmortal cerca del ojo Yamguigi de hielo y fuego de Dugu, ¿te gustó? Corrió todo el camino hacia la mansión Dugu, mientras Judo Uluoyuewan estaba en camino, él no pudo evitar girar la cabeza y le preguntó a su compañero Gosdou Uluogui Mei. En cuanto a la hierba espiritual celestial de Dugu Bo, esta vez Judo Uluoyuewan ya consideraba el crisantemo extraño de Terciopelo Tongtian como suyo. Después de todo, Dugu Bo no era su oponente hace muchos años. Y todos estos años, la base de cultivo de Dugu Bo no ha podido progresar ni una pulgada en el nivel 91, y ahora definitivamente no es rival para Judo Uluoyuewan. De todos modos, independientemente de si Dugu Bo está de acuerdo o no, Judo Uluo está decidido sobre la hierba espiritual inmortal cerca del ojo Binguoliangui de Dugu Bo. Si Dugu Bo conoce los asuntos actuales y está dispuesto a tomar la iniciativa para llevarlos allí, eso es naturalmente lo mejor, si no quiere, entonces puede hacerlo él mismo. Quiero esa noche oscura luna sombra lila. A la pregunta de Judo Uluoyuewan, Gosdou Uluo Gimi respondió en voz baja. Dark Night Monshadou Lilac, esta es una hierba espiritual inmortal registrada en la biografía familiar de Baikao Shianlu de Judo Uluo. También apareció cerca del Binguolianguiye de Dugu Bo en la transmisión en vivo anterior. Pertenece a la hierba espiritual inmortal del atributo oscuro. Resulta que es una combinación perfecta para Ghost Douluo Ghost, que tiene un espíritu fantasma con un atributo oscuro. Jaja. Viejo fantasma, tienes buen ojo. Este producto celestial es realmente adecuado para ti, pero todavía espero que esta vez, el viejo y venenoso Gugu Bo pueda entender un poco y llevarnos al ojo Binguoliangui obedientemente. No quiero pelear con él, ahora solo quiero ver mi crisantemo celestial lo antes posible, y el rey de las cien flores acacia corazón roto cerca del ojo Yangui y de hielo y fuego, es tan emocionante. Desde fuera de la ciudad imperial Eabendou, Judo Uluo Yueguan y Ghost Douluo Guimei, liderados por Vividong, ingresaron a la ciudad imperial Eabendou sin disfrazarse y se apresuraron hacia la mansión Dugu. Siendo tan descarado, naturalmente atrajo la atención de innumerables maestros del alma en la ciudad imperial Eabendou. Ese es el papa Vividong, Judo Uluo Yueguan y Ghost Douluo Yuegui. Al ver a Vividong tres personas volando repentinamente en el cielo. Los miembros del clan Lizzy que están afuera, porque tienen la tarea de proteger a Tamsan y otros, ya han visto los retratos de Vividong, Jueguan y Ghost, y no pueden evitar reconocerlos de inmediato. Así que rápidamente se preparó para regresar e informar al patriarca Titan, para que el patriarca Titan le contara la noticia al maestro Tanao y al joven maestro Tamsan y otros, para ver si se escondían o huían. Pero antes de que los miembros del clan Lizzy regresaran a la residencia familiar, vieron que la dirección de vuelo de Vividong y los tres era completamente diferente de la dirección de ir al clan Lizzy. ¿No fueron a nuestro power clan? Esto dejó atónitos a los miembros del clan Lizzy, pero aún así corrieron a la residencia de la familia, preparándose para decirle al jefe del clan, Titan, que Vividong y Xvisante Mungos Douluo habían llegado a la ciudad imperial Eavendou. Al mismo tiempo, los tres de Vividong se dirigieron hacia la mansión Dugu sin disimular todo el camino, y la mansión Dugu pronto apareció en sus ojos. Y al ver la mansión frente a él que cubre un área grande y se ve extremadamente lujosa. Como el viejo amigo de Douluo, Judo Uluo Yueguan torció la comisura de su boca de inmediato, luego activó el poder del alma en su cuerpo y abrió la boca para dejar escapar una voz muy fuerte y femenina. Dugu Bo, tu viejo amigo está aquí, ¿por qué no te apresuras a saludarlo? Por un momento, las ondas de sonido ondulantes barrieron desde el cielo hacia Dugu Mansión, y pronto alarmaron a Lin Jiu en Dugu Mansión. Esta voz es, Crisante Mundo Uluo Yueguan. Lin Jiu, que estaba hablando con Dugu Ian, no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó la suave voz que de repente venía desde la distancia, y luego reconoció instantáneamente al dueño del voz. Y después de girar la cabeza para mirar en la dirección del sonido. A través de la doble pupila Wuun, Lin Jiu de repente vio claramente el cielo distante, Bibi Dong, Judo Uluo Yueguan y Ghost Douluo Ghost se precipitaban hacia el cielo. Wuun Dian, está finalmente aquí. Y en este momento, una figura con una armadura verde instantáneamente se precipitó hacia el cielo desde Dugu Mansión, era Dugu Bo. Bueno, es casi la hora de la próxima transmisión en vivo, y debería haber dos actualizaciones más alrededor de las 10. Trate de actualizar lo más posible, e ingrese el contenido de la próxima transmisión en vivo mañana como máximo. Final de este capítulo, capítulo 199 solo porque soy Lin Jiu. Séptimo de Atchrisantemum, no recuerdo quién soy, amigo tuyo, tipo repugnante. ¿Qué estás haciendo en Dugu Mansión? No te doy la bienvenida aquí. Después de escuchar la voz de Judo Uluo Yueguan, de After Dugu Mansión repentinamente voló hacia el cielo, mirando a los tres Bibi Dongs frente a él, Dugu Bo no pudo evitar cruzarse de brazos y dijo fríamente con su rostro malvado. Jeje, Dugu Bo, Dugu Bo, ¿realmente no lo sabes, por qué finges no saberlo? Pero con respecto a las palabras de Dugu Bo, Judo Uluo Yueguan torció los labios, con sarcasmo en su tono. Frente a nuestro Salón Wuun, no creo que las personas de la familia imperial Eavendou, la secta de los azulejos esmaltados de los siete tesoros y la secta del señor supremo del rayo azul nunca te hayan buscado. Creo que sabes por qué estamos aquí. Viejo veneno, te aconsejo, tesoros del cielo, material y tierra, aquellos con fuerza vivirán allí. Pero debes dejar que esas hierbas mágicas traigan algunas plantas a nuestro Salón del Espíritu, o no culpes a nuestro Salón del Espíritu por ser grosero. Jaja. Pero al escuchar las palabras de Yueguan, Dugu Bo se echó a reír y luego dijo con desdén viejo crisantemo, tienes razón. La familia imperial Eavendou, la secta de los azulejos esmaltados de los siete tesoros y la secta del señor supremo del punto azul vinieron a mi mansión Dugu con el mismo propósito que el tuyo. Wuunjol hará lo mismo. Audaz. Dugu, no, no insistes en un brindis en lugar de un buen vino. Yerba espiritual inmortal para ellos en el templo Wuun, Judouluo Yueguan de repente tuvo una luz fría en sus ojos y gritó con voz fría. Con respecto a la fuerza de Poison Douluo Dugu Bo, Judouluo pensó que lo sabía todo bien. En lo que respecta a la fuerza de Dugu Bo, es imposible que sea el oponente de Swordbone Douluo de Seventre Asure Glacetil School, ni Blue Tyrand Douluo Yuyuanzen de Blue Lightning Overlord School. Frente a la presión conjunta de la familia imperiale Abendou, la escuela de azulejos esmaltados de Kibao y la escuela del señor supremo del rayo azul, es imposible que Dugu Bo se niegue. Creo que es porque Wuunjol es audaz. Justo después de que Judouluo Yueguan terminó de beberle a Dugu Bo, se escuchó una fuerte burla y un trueno estalló de repente, llegó al lado de Dugu Bo. Pero era un joven que aparentaba unos 16 o 17 años, vestido de negro, con un chal de pelo negro, un chico apuesto y de porte severo. Y detrás de él, se extendían un par de frescas alas de hueso plateado entrelazadas con el poder del viento y el trueno, aleteando suavemente y constantemente haciendo ruidos crepitantes. Mi señor, está aquí. Al ver venir a Lin Yu, Dugu Bo inmediatamente saludó a Lin Yu. Chico, ¿quién eres tú? ¿Te atreves a interferir con mi palacio Wuun? Cuando Dugu Bo llamó hijo a Lin Yu, Judouluo Yueguan no pudo evitar fruncir el ceño, sintiéndose un poco sorprendido, pero aún con una cara fría, le gritó a Lin Yu. Aunque estaba sorprendido de que Dugu Bo se llamara señor Lin Yu. Pero como el título de Uluo del palacio de Wuun, Judouluo Yueguan ahora representa al Papa Vividom y el rostro del palacio de Wuun, por lo que, naturalmente, no puede estremecerse y ser tímido con Lin Yu en lo más mínimo. Y cuando Lin Yu apareció en el escenario, Vividom a un lado no pudo evitar fruncir el ceño de repente, sintiéndose un poco sorprendida e insegura. Este venenoso Douluo Dugu Bo en realidad llamó a este joven hijo frente a él, con el orgullo de este Dugu Bo, se sometería a los demás, es realmente increíble. Pero si esto es cierto, ¿cómo el chico o las personas detrás de él hicieron que Dugu Bo se sometiera? HMPH. ¿Estoy interfiriendo con los asuntos de tu Spirit Hall? Es gracioso. Ahora que la familia Bilin se ha rendido ante mí, el mayor Dugu Bo me ha dado el Bin Woyang Yaneye. Ahora es mío. Tú, el palacio de Wuun, quieres tomar mis cosas por la fuerza, así que ¿por qué no quieres que sea indiferente? ¿Es eso? Lin Yu también se burló del grito de Judo Uruoyuewan. Jaja. Niño, ¿no tienes miedo de hacer que la gente se ría a carcajadas cuando hablas? ¿Aún puedes hacer que este viejo veneno se rinda? ¿Tienes miedo de que este viejo veneno haya venido a tocar la caña doble? Lin Yu en realidad dijo que Dugu Bo ya se había sometido a él, Judo Uruoyuewan inmediatamente se echó a reír con desdén. Chico, déjame decirte, no importa quién sea el dueño del ojo Liyangui de hielo y fuego, los tesoros en el mundo sólo pueden ser encontrados por aquellos con fuerza. Dona algunas hierbas espirituales celestiales a nuestro Salón Wuun, de lo contrario, nuestro palacio Wuun puede sólo dejarte saber quién está a cargo de todo en este continente de Uruo. ¿Qué quieres decir con mí? Solo yo. Mi nombre es Lin Yu. Al ver la cara burlona de Judo Uruoyuewan, Lin Yu no se lo tomó en serio. Simplemente sonrió con frialdad y fue directo al grano. Dado que tu Salón Wuun también dice que los tesoros del mundo están reservados para aquellos con fuerza, entonces deberías ser el mismo que la escuela SEB entre Azure Glacetile y la escuela Blue Lightning Overlord antes. Mientras puedas derrotarme, te entregaré sobre la hierba espiritual inmortal. Entrégalo. ¿Qué? Tu nombre es Lin Yu. Cuando Lin Yu dijo que su nombre era Lin Yu, Judo Uruoyuewan, que todavía estaba lleno de sarcasmo, no pudo evitar gritar. Repentinamente. Mientras tanto, las expresiones de Ghost Douluo Gime y Bibidon cambiaron repentinamente y no podían creerlo. Al poder someter a Gu Gu Bo, todavía se llama Lin Yu. ¿Es este joven el Lin Yu en la sala de transmisión en vivo? Así es, soy yo. Wuun Dian, si quieres mi herba espiritual inmortal, entonces muestra tu fuerza. Al ver que la tech de Judo Uruo cambió drásticamente, a Lin Yu no le importó, solo sonrió con frialdad. Después de eso, se convocó al alma marcial del dragón dorado. Inmediatamente, e instantáneamente entró en el estado de posesión marcial del alma. Al mismo tiempo, el alma marcial caótica Kim Lian fue convocada desde atrás, y la lanza asesina de Dios y el estandarte Wu Tu Shin Wan se diferenciaron instantáneamente. Doné Judo Uruo tres personas. Debido a la cobertura del aura del dragón espejismo, el caótico Kim Lian Wuun detrás de Lin Yu y la bandera amarilla de albaricoque de Wu Tu sobre su cabeza estaban ocultos por el aura del dragón espejismo. Por un tiempo, los tres de Bibidon vieron que Lin Yu convocó instantáneamente al dragón dorado Wuun y entró en el estado de posesión de Wuun, y al mismo tiempo sacó una lanza larga que se sintió extremadamente aterradora y se entrelazó con aire negro ondulante, y apuntó oblicuamente. Y a los pies de Lin Yu, siete anillos de alma de oro amarillo, negro, 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 negro y negro también se levantaron repentinamente, rodeando a Lin Yu. Chico, no seas demasiado arrogante. Incluso si eres ese Lin Yu, será mejor que seas más educado con nosotros, Wuun Dian. Al ver las palabras de Lin Yu, no tomó a Wuun Dian en serio, Wu Daulubu Yui Wan pudo no ayuda a estar muy molesto. Incluso si ese es el Lin Yu, la configuración del anillo del alma se ve bien, y las habilidades y las artes marciales son probablemente muy fuertes, pero después de todo, su nivel de cultivo no es más que un mero sabio del alma. No importa cuán fuertes sean, pueden seguir siendo los oponentes de ellos dos y del papa. Final de este capítulo, Capítulo 200 Crisantemo Daulubu Yui Wan, quien recibió una bofetada en la cara, este niño es un poco fuerte, vamos juntos. Octavo no quiero ser demasiado arrogante. Jeje, me temo que no eres tú quien es arrogante. Tú, Wuun Dian, viniste a arrebatarme mis cosas. ¿No tienes permitido objetar? ¿Quieres espíritus inmortales? La hierba está bien, pero usa tu fuerza para hablar, mientras puedas derrotarme, te daré la hierba de hadas de inmediato. Al ver a Judo Ulu Yui Wan que estaba lleno de disgusto, Lin Yu no pudo evitar sonreír. Sarcásticamente, y luego sin decir muchas tonterías, el arma en su mano seguía apuntando oblicuamente hacia adelante, y se dirigió directamente a la carretera. Si quieres la hierba espiritual inmortal en su mano, hay tantas tonterías, no inventes lo que tienes, de todos modos, solo dijo una palabra, si quieres pelear, pelea. Tú, chico. Al descubrir que la actitud de Lin Yu todavía era muy arrogante, Judo Ulu Yui Wan también estaba enojado. Pensando que desde que Yui Wan se convirtió en un titulado de Ulu, nadie se atrevió a hablarle así, y aún así lo abofeteó en la cara de Davidon frente al papa. ¿No pierde la cara a fin de mes? Chico, si no escuchas a nuestro Wu un Dian hablar contigo, entonces no me culpes por hacerlo. Judo Ulu Yui Wan gritó enojado de repente. Luego, con un movimiento de su figura, instantáneamente se convirtió en un estallido de luz dorada y disparó a Lin Yu. En el camino, hizo un movimiento con su mano derecha, y un extraño espíritu marcial de crisantemo de terciopelo dorado emergió repentinamente de su mano. Al mismo tiempo, nueve anillos de alma de color amarillo, amarillo, púrpura, púrpura, negro, 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 negro y negro se levantaron rápidamente de los pies de Judo Ulu Yui Wan, envolviéndose alrededor de su cuerpo. La séptima habilidad del alma, Martial Sul Avatar. La tercera habilidad del alma, Barrera de Aliento. La quinta habilidad del alma, Reunión de Anin. No hace falta decir que la séptima habilidad del alma de Chirisante Mundo Uluo, Wu Unzen, es una habilidad del alma que aumenta el daño de la habilidad del alma y el consumo del poder del alma. Pero es necesario mencionar su tercera habilidad del alma, Barrera de Aliento y la quinta habilidad del alma, Reunión de Anin. La tercera habilidad del alma. Encantamiento del Aliento. El efecto es liberar los pétalos del Crisantemo de Babel de Terciopelo para rodear al oponente y formar un encantamiento. Los maestros del alma en el encantamiento no pueden moverse excepto ellos mismos, pertenece a la habilidad del alma de Restricción Grupal. Y la quinta habilidad del alma. Gaterin of Anin. Consiste en liberar los afilados pétalos del Crisantemo de Terciopelo, que se convierte en un pequeño tornado y rápidamente barre hacia el enemigo, con un poder asombroso. Muchacho, siente el dolor. Después de levantar el alma marcial del Crisantemo Quirontontian en su mano, mientras la séptima, tercera y quinta alma se encendían alrededor de su cuerpo una tras otra, vio que el Crisantemo Douluoyue Wansu Quirontontian Juguun de repente se hizo del tamaño de una piedra de molino. Luego, innumerables pétalos de Crisantemo dorados brotaron del cuerpo de Quirontontian Jucen en un instante, cubriendo a Lin Yeu como la lluvia. En el aire, parte de los pétalos de Crisantemo dorados en el cielo se convirtieron en un encanto dorado, envolviendo a Lin Yeu. Mientras la otra parte seguía girando y silbando, se convirtió en un tornado dorado con innumerables pétalos afilados y se dirigió hacia Lin Yeu en un instante. En el viento aullador, Judo Uruoyue Wansu dio un paso en el espacio, miró a Lin Yeu, una mueca apareció de repente en su rostro femenino. Bufido. Maldito niño, te atreves a ser tan grosero conmigo, Judo Uruoyue Wansu, mírame hoy para que no te dejes saber lo poderoso que soy. Pero en el encantamiento dorado lanzado por Crisantemundo Uruoyue Wansu, frente al tornado dorado que rugía frente a él, constantemente brillando luces nítidas y frías bajo el sol poniente, Lin Yeu no tenía miedo, y la comisura de su boca incluso mostró una sonrisa de desdén. ¿Este? Todos son ataques de rango, el poder de tu tornado de pétalos es varias veces más pequeño que el de la cuarta habilidad del alma del tirano azul do Uruoyue Wansu en que invoca una tormenta eléctrica. Wutu Shen Wan, muéstrame. Justo cuando el tornado de pétalos dorados frente a él estaba a punto de pasar, el corazón de Lin Yeu movió directamente e instantáneamente activó la bandera amarilla de albaricoque de Wutu sobre su cabeza, liberando la luz divina de Wutu para cubrir todo su cuerpo. Luego, el hueso espiritual Fenglei y unido a la espalda de Lin Yeu se sacudió repentinamente, y todo su cuerpo se convirtió instantáneamente en un estallido de trueno y salió disparado, atravesando directamente el tornado dorado y dirigiéndose directamente al crisantemodo Uruoyue Wansu en el cielo. ¿Qué? Al ver que Lin Yeu se liberó del confinamiento de su tercera habilidad del alma, barrera de aliento, en un instante, y atravesó directamente el afilado tornado de pétalos dorados liberado por su quinta habilidad del alma, a Nijin Gatering, Judo Uruoyue Wansu no pudo evitar palidecer repentinamente. Gran cambio. Pero es muy tarde. En el momento siguiente, Lin Yeu, que se transformó en un trueno, corrió hacia Judo Uruoyue Wansu en un instante, y la lanza asesina de Dios en su mano barrió directamente y envió a Judo Uruoyue Wansu a volar. Por supuesto, debido a que Judo Uruoyue Wansu es un viejo conocido de todos modos, y su relación con él fue buena al principio, Lin Yeu sólo usó menos de una décima parte de su fuerza para esta bomba. Pero después de que Judo Uruo dejó escapar un resoplido ahogado, voló boca abajo en un instante, convirtiéndose en una corriente de luz dorada y cayendo hacia un bosque en la distancia. Hay que decirlo, porque una mansión como Dugun Mansión ocupa un área muy grande. Por lo tanto, todos están construidos en las afueras de la ciudad imperial de Tiandou, que pertenecen a villas señoriales, rodeadas de bosques por todas partes, y sólo hay una familia que también es una mansión lejana. Entonces, en la batalla, no hay necesidad de ser demasiado restringido. Al ver que Lin Yeu disparaba a Judo Uruoyue Wansu, Vividon no pudo evitar fruncir el ceño. Como papa, por supuesto que no sólo vería a Judo Uruoyue Wansu caer al cielo. Por lo tanto, Vividon inmediatamente convocó al alma marcial del emperador araña de la muerte y entró en el estado de posesión del alma marcial. Después de que ocho patas de araña sobresalieran por detrás como ocho lanzas de araña, mientras Vividon controlaba una pata de araña para barrer hacia la dirección donde cayó Judo Uruoyue Wansu, un hilo de seda resistente salió disparado instantáneamente desde la punta de una pata de araña. Con Judo Uruoyue Wansu en un instante, y lo trajo de vuelta. Viejo Crisantemo, ¿estás bien? Después de que Vividon trajo a Judo Uruoyue Wansu con un hilo de araña, Gosto Uruoyue Wansu movió apresuradamente, rompiendo el hilo de araña y cayendo a su lado. El Crisantemo Uruoyue Wansu lo atrapó y preguntó rápidamente. Estoy bien, debido a que Lin Yeun no usó mucha fuerza en el tiro de barrido en este momento, Judo Uruoyue Wansu, naturalmente, no sufrió heridas demasiado graves y luego voló hacia el cielo. Viejo fantasma, este niño es un poco fuerte, vamos juntos. Está bien. Al escuchar las palabras de Judo Uruoyue Wansu, Gosto Uruoyue Wansu ya sintió naturalmente. Luego, tan pronto como los dos movieron, instantáneamente se convirtieron en dos serpentinas, una dorada y otra negra, y dispararon hacia Lin Yeun al mismo tiempo. Después de lanzar rápidamente sus habilidades de alma de ataque más fuertes en el camino, los dos se acercaron de inmediato. Juntos. De repente, con un estallido de gritos al unísono, un rayo de luz estalló al instante. Campo estático de Liang Yi de habilidad de fusión de alma marcial. Oye, todavía no he podido avanzar al contenido de la próxima transmisión en vivo, pero se debe escribir algo de contenido, y no es fácil de abreviar, pero afortunadamente, debería poder avanzar al próximo mañana contenido en vivo, eso es todo. Final de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.